En el día de hoy te traigo todo lo ocurrido en One Piece del capítulo 1070 al capítulo 1080, el resumen de esos 10 capítulos pero explicado con todo detalles. He intentado resumirlo de la mejor manera pero contando y detallando todas las cosas importantes que han ocurrido en cada capítulo para que puedas recordar y disfrutar la experiencia si es que no has leído aún esos capítulos. Así que sin nada más que decir te dejo por aquí el vídeo, agradecería muchísimo un like y una suscripción y ya está, que disfrutes el vídeo, tampoco te voy a pedir nada más, venga. Oda se la ha vuelto a sacar, como siempre, Oda ya está, bueno, nació con el pito fuera y va a morir con el pito fuera. Este señor es un genio y es que en el día de hoy, en el capítulo 1070, tiene datos hasta la puñetera portada. Vamos a ir con la portada que de verdad es surrealista esta portada, parece literalmente los personajes del Smash Bros., es que no, 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 tampoco tal. Vemos a los integrantes de Maxi, vemos que sea Jude, que sea Caesar, que sea Queen, que sea Vegapunk, que una parece, sí, una chica ahí de espaldas y tal, que bueno, ya va. Quiero saber cuánto van a tardar en decir que es la madre de Luffy, porque no van a tardar demasiado. Yo si tuviera que decir alguna, a lo mejor te dirías tú sí, por lo que vimos en los últimos capítulos. No lo sé, pero qué ganas que digan que es la madre de Luffy, la comunidad, bueno, como siempre, ¿no? Aparece una chica, automáticamente, el fan de turno de One Piece. Es la madre de Luffy, te metías un puñetazo. O sea, por no tener padres él, busca a los padres de Luffy. Es que de verdad es brutal. Y empezamos el capítulo y vamos directamente ya con un baiteo, con un troleo de Oda y también de Sentomaru, que nos había hecho un bait tremendo, nos había hecho un troleo así de grande y resulta que obviamente no había muerto, pero no solo eso, sino que encima se había defendido del ataque de Luffy. O sea, se había defendido con la verga encima. O sea, estaba ahí, bueno, sí, me has hecho daño porque eres muy fuerte y tal, pero yo he activado mi poder y he podido defenderme un poquito y tal, y no sé qué. Oye, no me sorprende, no me sorprende, pero bueno, Oda, basta ya con los baits porque a mí al menos no me la cuelas. Total, que vemos que Sentomaru está muy, muy, muy herido, pero todavía aguanta un poco y Luffy, bueno, pues ve que está mal y tal. Y básicamente lo que hace es que se van a hacer el bobo. Se pone a hacer el bobo, Luffy se pone a hacer el bobo. ¿Cómo no? Se pone a hacer el bobo y se pone, bueno, a pegarle a Luchi y tal, no sé qué, pero haciendo mucho el bobo, haciendo mucho el bobo, ay, que no puedo parar de girar, tal, no sé qué, no sé cuántos y tal. Y esto yo no sé si es de la quinta marcha como tal, si es una cosa negativa que tiene ahora activada porque tiene la quinta marcha, si es simplemente una cosa cómica de Oda, pero bueno, no sé si me acaba de gustar que Luffy haga tanto, tanto, tanto el bobo viendo una situación, oye, pues acabas de hacerle daño a Sentomaru, que se supone que es una persona que te interesa tener bien para los serafins y todo el rollo, oye, pues deberías estar un poquito más sin hacer el bobo. No te digo que esté súper serio y tal, porque si la quinta marcha es así, bueno, pero no sé si me acaba de gustar que esté haciendo tanto el bobo en estas situaciones. Y posteriormente a esto, vemos que los serafins empiezan a atacar, vemos al serafín de Mikak, que empieza ahí a cortar a todo Cristo, vemos también que el serafín de Jinbe usa la habilidad de señor Pink y empieza a creer como unas ondas o olas por ahí en medio y tal, cosa que también está bastante, bastante bien, y vemos cómo empiezan a atacar estos serafins y luego precede a una cosa que es muy importante, ya que Vegapunk nos empieza a hablar de las frutas estas. Vemos que Frankie dice, oye, si esta fruta que tiene Jinbe es la del señor Pink, significa que está muerto, como decía Media Comunidad, y como decía yo, nuevamente, teniendo razón y usando un poquito la lógica, que no es que se haya humulisto, es que hay que aplicar un poco la lógica, no es eso, sino que Vegapunk ha conseguido replicar las Akumanomi. Y es que, claro, dice que no, que señor Pink está en Impel Down, tranquilamente y tal, pero lo que ha hecho el señor Vegapunk es replicar esa Akumanomi. Y nos explica un dato importante, y es que dice que las Zoan han sido capaz de replicarlas de forma bastante, bastante bien, que las Paramecia también, porque son bastante, bastante sencillas, y que las Logia todavía no ha podido hacerlas. Pero todavía hay algo mejor, y es que nos habla de que gracias a crear esta réplica, esta réplica de las frutas Paramecia, es capaz también de crear como un nuevo tipo de sangre, una sangre que es verde, una cosa que, bueno, que se llama directamente la sangre verde. Y recordáis esos capítulos en los que se veía como unos brazaletes en los brazos de los Serafins, que toda la comunidad me decía, no se ira, es que son brazaletes. Y yo diciendo, hostia, pues a mí me da la sensación que es como un líquido o algo por ahí dentro y tal, con burbujas. Todo el mundo, no se ira, son brazaletes, deben ser para controlarlos. Pues obviamente yo tenía razón, como siempre, como siempre, duele decirlo, pero es que es así. O sea, todo el mundo, no, son brazaletes tal, bueno, no eran brazaletes, era la sangre verde esta. Yo tampoco iba a saber el color de la sangre, porque obviamente el manga está en blanco y negro. Pero es muy interesante, o sea, el tema este de la sangre verde va a tener una importancia con la Sakumanomi apoteósica. O sea, va a ser una importancia muy, muy grande, porque no me creo que Oda te meta un nuevo tipo de sangre y tal, y no sé qué y tal, algo tan importante como esto. Pero mola porque vemos que Vegapack, más allá de su teoría de basura del último capítulo, lo que fue una teoría horrible y bastante pocha, peor que la de cualquier teorizador medio de One Piece, pues la verdad es que me gusta esto y me gusta ver que, bueno, al menos sabe un poquito más de la Sakumanomi. Pero la cosa es que Vegapack sigue hablando de los serafins y nos menciona también que son el pináculo de la ciencia y él lo llama los humanos definitivos. O sea, da a entender que nunca ha habido una creación de esta magnitud, nunca ha habido una creación tan grande y que esto es probablemente uno de sus mayores inventos y dice que son una auténtica locura. Cosa que me gusta bastante y quiero ver si se puede desarrollar un poco más y explicar cada cosa, porque hemos visto también que anteriormente la serafin de Hancock también era capaz de hablar y expresar un poco quizás sus emociones o algo así. Y esto me parece interesante. ¿Hasta qué punto son robots o son medio humanos? Me gusta, me gusta. O sea, yo creo que puede estar interesante. Y continuando el capítulo, vemos que Luffy sigue humillando a Luchi, pero de una manera muy, muy cómica. Que si te pego por aquí, que si te pego por allí, que si tal, que si ahora me pongo unas gafas generadas con mi pelo, cosa que me ha hecho bastante gracia, y me engancho de aquí y salgo disparado para allí y tal, y no sé qué, y no sé cuántos, y, oye, pues, bastante bien, bastante bien. O sea, bastante bien. El tema este, pues, me ha gustado y tal, pero, como digo, me gustaría que Luffy fuera un poco más, más serio, ya que, bueno, directamente de la pelea, pues, se meten dentro del cohete este, suben a la parte de arriba, tras, bueno, tras que Hancock les defienda un poco y tal, y, bueno, hay una escena bastante turbia en la que vuelve a los soldados piedra, pero, claro, es que, o sea, es una niña, o sea, entonces ellos han tenido pensamiento... ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! Que, por cierto, creo que de esto la semana pasada puse un tuit, a lo mejor lo pongo en pantalla, hice un foreshadow de esto, cuidado, eh, no, no, soy el... soy Oda, soy Oda, efectivamente, soy Oda. Puede decirse, no, no, puede decirse, puede decirse, soy Oda, efectivamente. Pero, total, que suben y tal, y Luffy, pues, ya deja un poco la pelea, cosa que, pues, yo qué sé, me decepciona, no me gusta, yo digo, joder, tío, métele una paliza a Luchi, pilla a Luchi, le metes tres golpes en serio, te lo cargas, pillas al resto del CP0, lo revientas también y se acabó el problema. Pero no, me voy arriba y Sentomaru se muere, entre comillas, y ya está, y ellos tienen el control de los Serafins. No lo sé, no me ha gustado mucho esta forma de llevar el arco de Oda, o sea, es que no le encuentro el sentido, o sea, quiero decir, están Jinbe Chopper ahí, tal, joder, entre todo, reventada al CP0, que eres Luffy, que eres un Junko, tío, que acabas de ganar a Kaido, yo qué sé, tío. Es fabila, no sé, no me ha gustado mucho, se me ha parecido un poco guionazo, esto no lo encuentro el sentido. Y vemos también como llegan arriba, como Luffy se sorprende mucho y le gusta lo que ve, y Bonnie, pues, por otra parte, pilla un palo y dice, ahora vuelvo. Y dicen, oye, ¿qué vas a hacer? Y dice, voy a hablar con Megapunk, que tiene dos opciones. Una es restaurar a mi padre, la segunda es que le abra la cabeza, él elegirá cual quiere. Bueno, básicamente pone y está diciendo, o ayudas a Kuma, o me lo restauras, o voy a ir a por ti y te voy a matar. Cosa que me interesa saber porque creo que Megapunk va a tener que dar ciertas explicaciones sobre Kuma y tener a Kuma viniendo hacia la isla en principio me gusta, cosa interesante. Pasamos a un siguiente panel en el que vemos el peligro realmente, que es el CP0 con todos los Serafins bajo su control, y dicen que bloqueen todas las salidas de la isla y que no pueden salir de Egghead, ni los Moogies, ni Vegapunk. Y esto también me hace pensar otra cosa curiosa, y es que tenemos a Karibu por ahí en medio, con Brook y con Zoro, que en teoría no se están enterando de nada. Qué gracioso va a ser cuando estén por allí y tranquilamente vean aparecer, por ejemplo, al Serafín de Mihawk y diga a Zoro, hostia, y este niño con la espada que me suena de algo, ¿quién puñetas es? ¿Y por qué tiene la piel oscura? Voy a ir a por él. Y me imagino que va a hacer eso, me imagino que va a hacer eso porque Zoro, pues, el meme, ¿no? De que tiene la piel oscura alguien y, claro, va a por él, ¿no? ¡Uf! Y también tenemos el final del capítulo que es curioso. Y también tenemos el final del capítulo que es curioso, y es que vemos a Kizaru, que está allí, diciendo sus frases típicas de, bueno, de badass, de puñetero genio, y dice, bueno, se pensaban que se podían escapar de Egghead, se pensaban que le iba a salir todo bien y el plan a lo mejor no les sale como toca. Así que envíen todos los buques de guerra que puedan hacia Egghead. Y vemos que Kizaru se lanza también para allá. Cuidadito, cuidadito, porque Oda parece ser que nos quiere plantear que sí hay un peligro realmente y tal. Yo sigo sin verlo, yo sigo sin verlo. Entiendo lo que quiere hacer Oda de, oh, un almirante, el CP0, lo Serafín, tal. No deberíamos tener ningún problema contra esta gente, me explico. Baja Vegapunk con el CP0 y esta gente, le pones a Sanji o a Zoro o a Jinbe o a quien quieras a defenderle. Dice Vegapunk, hola Serafín, yo estoy arriba en la cadena de mando, como salió en el anterior capítulo, más que el chip este. Hola, hacedme caso, atacar a esta gente. Se activa Luffy, se activa OZoro o Sanji o quien no esté protegiendo a este, revientan al CP0, se acabó el CP0. Cuando venga Kizaru, lo pillan entre los Serafín, Luffy, Zoro, Sanji, los que hayan allí, y se revientan a Kizaru. Que sí, los buques de guerra, me da igual, ¿a quién le importan los buques de guerra? ¿A quién le importan los buques de guerra? Que sí, Kizaru es muy fuerte. Entre Luffy, Zoro, Sanji y los Serafín y todos, le van a ganar. Yo no veo el peligro, o sea, yo si aplican la lógica, no le veo el peligro. ¿Qué pasa? Que Vegapunk no va a bajar, no va a decir eso, tal, los Serafín van a ser un problema. Ya me entendéis, que va a tirar un poco de no usar la lógica y tal. ¿Cosa que me gusta? No, no me gusta, no me gusta porque, tío, si es un pavo tan inteligente y lo he pensado yo, que soy bobísimo, ¿por qué no lo va a pensar Vegapunk? No lo sé, no me está gustando mucho. O sea, me está gustando el arco, pero esto que ha hecho de que Luffy no se pelea en serio con Luchi y tal, que sí, la quinta marcha es graciosa y tal, pero, joder, es una situación límite, tío, meter un puñadazo en serio, gánale a Luchi y quítatelo de en medio. No sé, hay cosas aquí que no me acaban de convencer y tal, pero el capítulo en sí me ha gustado. El capítulo me ha gustado, pero hay cosas que no me acaban de convencer. Aún así, me gustaría que en los comentarios me dejéis todas las opiniones que tenéis respecto a este capítulo y, pues, podamos comentarlo. También deciros, también deciros, que hemos hecho reacción de este capítulo en Twitch, donde me puedes seguir y te puedes suscribir también para entrar en el sorteo de los cuadros de aquí atrás o su valor monetario, que ronda más o menos los 100 dólares, y el manga de FilmRed exclusivo para España. El otro sorteo sí que es internacional, el de los cuadros. Así que si tienes el Prime, una suscripción o lo que sea, lo puedes tirar en el canal, incluso cuando no esté en directo y ya estás participando. Y si quieres ver la reacción resubida, la tienes en el canal de la descripción, que es el canal secundario Feirao Pclips, que estamos cerquita, creo, de los 9.000 o así. O sea que estaría bien si te suscribes también. Igual que este, que tenemos que llegar a 60.000 prontito. Venga, espabilamos. Y ahora sí, nada más que decir. Ya sabes que si has visto algún vídeo que te haya gustado, aparte de esta carita fachera, el mejor youtuber, el más guapo, el mejor, el más sexy, el más humilde de toda la comunidad de One Piece, con diferenciales, pues dejar un pedazo de like al vídeo, suscribirte al canal para ver más vídeos y también, y también me puedes seguir en Twitch, el tema de la suscripción y tal y no sé qué, que hacemos directos de One Piece, análisis, tal, mañana toca análisis, aunque sea noche buena, me da igual. Por cierto, felices fiestas, toca análisis del capítulo y tal, así que lo haremos allí también. Y también, antes de irme, por aquí te voy a dejar más vídeos de One Piece y tal, que no sé qué van a ser, misterios de One Piece, forzados de Oda, tal, 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 no lo sé, por aquí lo tendrás. Y por aquí más teorías, que yo sé que las teorías te gustan a ti también, así que teorías y cositas varias de One Piece. Nada más que decir un saludo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. Último capítulo del año, último vídeo del año en el canal, última review del año en el canal, todo en el día de hoy es lo último, es el final de One Piece en el 2022 y Oda ha decidido finalizarlo con una sacada bastante tremenda. Por cierto, este capítulo realmente debería ser del 2023, pero ya sabéis cómo funcionan estas cosas y el capítulo realmente ha salido antes, por lo cual creo que vamos a estar dos semanas en el 2023 sin capítulo. Ya sabéis, esto pasa prácticamente cada año, por lo cual tampoco me sorprende demasiado y bueno, no pasa nada porque contenido tendremos. La cuestión es que en el día de hoy, como siempre, hemos hecho la reacción en Twitch que tenéis aquí abajo, podéis seguirme que estoy haciendo un sorteo de los cuadros de aquí atrás y el manga exclusivo de FilmRed a través de una suscripción. Si te suscribes y tal, pues te puedes llevar el dinero que valen los cuadros o los cuadros y el manga de FilmRed. Y oye, pues está bastante bien, te puedes suscribir incluso cuando yo no esté en directo, no hace falta que esté en directo y tal. El sorteo es más o menos día 10 de enero, más o menos, más o menos, o sea que si te suscribes llegas perfectísimo. Y es que vamos a pasar con el capítulo de hoy porque han pasado muchísimas cosas en el capítulo 1071. Y es que lo tengo abierto por aquí, como siempre, para ir comentándolo todo. Pero empezamos con Kuma, que Kuma está volando sin rumbo aparente, volando ahí por el medio del aire, volando, volando. Y de repente se pega una hostia terrible contra la Red Line. En ese momento todo el mundo se queda muy loco. Oye, ¿qué hace Kuma aquí? Que es uno de los ex Shichibukais, tal, no sé qué, ¿qué hace aquí? Y resulta, pues, que mira así para arriba y dice como en su cabeza, pues vamos para allá, ¿no? Bueno, eso he entendido yo. Y se corta, o sea, se corta, o sea, va a Kuma por allí y tal, se estrella contra la Red Line, mira para arriba y tal. Y nos quitan a Kuma de por el medio. ¿Qué pasa con esto? Parece ser que va para Marigeoise. ¿Por qué va para Marigeoise? ¿Por qué va para allí? No lo sé. No lo entiendo, o sea, lo han sacado de allí para volver a ir, pero no entiendo, o sea, ¿qué pasa aquí? A no ser que haya algo que nosotros no estamos sabiendo. Que sea que han secuestrado a Bibi y este señor va a intentar salvarla o que la va a salvar tocándola y viéndola, no sé qué pasa con este señor. Pero me deja muy loco. Me deja muy, 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 muy loco porque no sé exactamente qué quiere conseguir o da con esto. Pero me gusta que nos deje estos frentes así con la cabeza un poco en Wisconsin. Y entonces pasamos a la isla de Egypt continuando el anterior capítulo en el que habían subido todos los Moogies arriba del Frontier Dome y se habían quedado abajo el CP0, los Serafins y tal. Pues total, vemos que están allí todos los cuerpos de Vegapunk, incluso el cuerpo de Atlas que estaba un poco reventado pero está por allí arriba también. Y están, bueno, dudando un poco, diciendo, oye, ¿qué hacemos? Nos vamos con esta gente, esta gente ha venido aquí a reventarnos, los del CP0 tal, mejor será que huyamos y tal y no sé qué. Y en este momento ocurre algo un poco extraño porque dicen, oye, pues convendría que tuviéramos a alguien que retuviera un poco el CP0 para poder escapar nosotros. Y entonces dice, vamos a avisar a cierta persona, una persona que no sabemos quién es en principio. Yo tengo alguna teoría sobre esto, ya la comentaré en los próximos días en el canal. Y es que la cuestión es que avisan a esta persona y esta persona dicen que es tan poderosa que podría entretener o se puede hacer cargo del CP0 sin problemas. Y esa persona cuando la llaman dice, sí, perfecto, estaba esperando tu llamada, tal. Venga, vamos para allá. Como que parece que va a aparecer por allí y se va a enchufar con el CP0, de momento no sabemos nada. Una cosa curiosa que comentan es que esta persona, si sale a la luz, digamos que perderá su, bueno, donde vive, digamos, y que el gobierno irá tras él. Raro, 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 raro esto y esto me parece que puede ser una pista. Yo creo, tengo ahí una teoría y tal, pero bueno, creo que puede llegar a ser un personaje que conocemos. Siguiendo con esto, vemos que Bonnie sale corriendo a perseguir a Vegapan con un palo por lo de Kuma y tal y no sé qué. Pero en este momento ocurre algo que, cuidado, que me gusta bastante como lo está haciendo ahora. Así como no me estaba gustando como lo estaba haciendo últimamente, esto me gusta. De repente parece ser que el Frontier Dome se desactiva. El Frontier Dome, que es la línea de defensa de la parte de abajo y arriba de la isla, se desactiva. Y en ese momento se da cuenta el CP0, dicen, será una trampa. Bueno, saltan, se ponen arriba y se cuelan dentro del Frontier Dome. Ya luego lo activan, pero parece ser que se ha colado solo el CP0 sin los Serafins. Parece que se han colado solo Stussy, Kaku y Luchi. Cuidado con esto y se vuelve a activar el Frontier Dome. Vamos a ver cómo maneja esto Oda, pero parece ser que se ha desactivado sin razón aparente. Miran a ver si hay alguien en la sala de control y parece ser que no. Esto me parece que va a ser una barbaridad. Ya comenté hace tiempo que para mí había algo en las personalidades de Vegapan que no me gustaba. Para mí, seguramente el personaje de Shaka era un personaje que iba a estar mal de la cabeza y que iba a ver algo que no me gustaba. ¿Recordáis en los anteriores capítulos cómo había algunos barcos de la marina que habían desaparecido y tal y no sabían por qué era, ya que en los registros no venía nada? Pues yo dije que seguramente alguna de las personalidades de Vegapan tuviera algo que ver. Y para mí pasa lo mismo con esto. Para mí pasa lo mismo con esto del Frontier Dome. Algo hay que no sabemos que falta. Y creo que Vegapan oculta más misterios de los que parece. Me gusta mucho cómo está llevando esta narrativa Oda. Y 10 de 10. 10 de 10. Muy bien. Y claro, nada más llega en el CP0 lo primero que ven es el San y el barco de los Moogies. Y Luchi, como persona inteligente que es, lo ve y dice Oye, vamos a cargarnos el barco que de esta manera pues esta gente no tendrá manera de escaparse. Lanza Kaku un ataque hacia el barco. En ese momento Zoro está echándose una siesta como digamos el típico señor de 40 años que está tirado ahí en la cama después de una jornada laboral bastante pesada y llega por la tarde a su casa y dice Venga, vamos a echarnos una siesta. Está Zoro literalmente con la babilla aquí. Aquí que le llega ya un poquito hasta el pezón. Y de repente levanta la cabeza Zoro y hace como ¡Pum! Así con la espada y dice ¿De qué vais? ¿De qué vais? No, no, no. ¿De qué vais? ¿Quién se atreve a despertarme de mi sueño? En ese momento Kaku lo ve y dice Hostias, que está Zoro por aquí en medio. Y en ese momento tú ves la cara de mala hostia de Zoro y no me gustaría ser Kaku ahora mismo porque Kaku se va a llevar una paliza. Kaku, como Zoro le apetezca apretar un poquito el acelerador se va a llevar una paliza muy muy grande. Así que de momento eso, tenemos a Zoro reventando a Kaku que lo va a reventar y tenemos por ahí en medio a Karibu que no sé si seguirá en el Sunny. También tenemos a Brook que supongo que seguirá por allí y veremos si se pega con Stussy, con Luchi o qué pasa pero me parece curioso todo esto y vamos a ver qué puñetas pasa. Vamos a ver qué puñetas pasa porque si se pega en Karibu, Zoro y Brook contra estos tres más o menos se acertará la teoría que comenté de que el primer enfrentamiento de manera seria que veíamos entre estos tres grupos pues sería, o sea, entre estos dos grupos sería de estos tres contra estos tres ya que la de Luffy lucha así un poco XD ya que Kaku no ha intervenido, Jinbe no ha intervenido Chopper no ha intervenido, Stussy no ha intervenido ya me entendéis. Así que, pues bueno, podría ser esto y de verdad me parece interesante. Y seguimos también con los Mugiwara que están discutiendo un poco si se van de allí o si no se van ya que, bueno, todo el mundo dice oye, vamos a pillar a Vegapunk, nos vamos de aquí y así lo salvamos pero Luffy dice oye, acabamos de llegar porque nos tenemos que ir ya vamos a curiosear un poco vamos a caminar un poco a ver qué hay vamos a ver así un poquito la isla claro, esto Luffy parece un poco el niño pequeño cuando llegas al centro comercial que tú vas a por una cosa y dice el niño oye, no, vamos a ya no tenemos que ir vamos a ir a mirar más cosas tal, porque se quiere divertir Luffy es un niño y se quiere quedar por allí y tal y en ese momento dicen oye, y Perry digo, y Vegapunk y se dan cuenta que Vegapunk está siendo perseguido por Bonnie con un palo todavía y le dice vamos a ver ¿me vas a restaurar a mi padre? ¿sí o no? y Vegapunk le dice no pero que hay motivo del por qué cosa que seguramente se relacione con el principio del capítulo me gusta bastante me gusta bastante como lo está llevando Oda ya digo los últimos capítulos no me gustaba nada pero ahora te lo compro ahora te lo compro y me está gustando bastante cosas y abanicos que está abriendo Oda vale, muy 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 bien y entonces salimos de Eged y pasamos con la tripulación de Kid ya que no la habíamos visto desde que salimos del arco de guano que me la jarras con la mano va a ser la última vez en el año que haga esta rima jajajaja y entonces pasamos como digo con la tripulación de Kid vemos que desembarcan en una isla que hay unos peces muy grandes y tal y de repente nos dicen esto es el buff hostias hostias vale que Kid llegue a el buff no me sorprende tampoco era algo que ya habíamos comentado y que era bastante probable lo que me gusta es pensar que será increíble la paliza que se va a comer Kid de esta gente ya que Kid sitio al que va paliza que se lleva que fue a por Shanks sin un brazo que fue a por la tripulación de Big Mom tal paliza y para afuera también que se iba a liar con no se quien tal Kaido lo revienta y lo media a prisión escúchame le falta ya Kurohige que Kurohige de momento parece ser que no se va a enfrentar pero bueno los gigantes también le van a dar pal pelo yo creo que va a ser va a ser gracioso porque Kurohige se va a pelear con otra persona y es que pasando ya al final del capítulo vemos la base del G14 vemos que alguien llama y nos dicen que Garp está allí y nos dicen que Garp ha ido con su barquito chiquitito que no podía que no podía navegar llega directamente allí Bar con o sea Garp con su barco y le dice bueno Helmepo vente para acá porque Helmepo le dice oye que han secuestrado a Kobi y dice no ya ya lo sé ya lo sé no me gusta verte llorar venga subete nos vamos a por Kurohige a Hachinosu y es que resulta que Garp no tiene ni permiso de la marina ni nada o sea Garp ha pillado sus huevos gordos como únicos compañeros con Helmepo y ha dicho venga para la isla Hachinosu creo que ya podemos empezar a orar por Garp porque Kurohige lo va a matar bueno matar si Garp es una persona que puede morir Garp si que es un personaje al que veo que mate no veo que mate a Lau pero a Garp si que me puedo creer que lo llegue a matar perfectamente o sea cuidado con esto yo ya os digo que Garp se va a llevar una tremenda paliza de Kurohige no os pegáis porros no es que Garp se pegaba con si Garp antes era muy top y Garp es muy fuerte pero estamos hablando de Kurohige en su territorio si tú te piensas que Garp va a derrotar a Kurohige estás fumando porro si tú te piensas que Garp va a derrotar a Kurohige estás metiéndote metiéndote unas sustancias turbias no Garp se va a llevar posiblemente una paliza muy grande que puede ser que Garp secuestre a Kobi y se vaya pero a mí me da la sensación de que Garp no va a eso Garp a lo mejor salva a Kobi y se queda reventando a puñetazos a Kurohige esto puede desembocar en muchas cosas porque si Garp acaba muriendo si Garp le acaba pasando algo no solo se va a mover Luffy se va a mover Monkey the Dragon porque no creo que le haga mucha gracia que su padre que en principio es Garp vamos hay muchas teorías que dicen que no y tal pero si Garp es su padre yo no creo que le haga gracia que Kurohige haya matado a su padre o que no se quede o que haya secuestrado a su padre o lo que sea y esto va a ser curioso curioso porque ahora teníamos cosas de Dragon tal cuidado con esto o sea el mundo se está moviendo se está volviendo una locura y yo no sé tío pero que Garp vaya hacia allí sin la ayuda de nadie más creo que mala suerte mala suerte si hubiera ido yo que sé con Fujitora con alguien más vale perfecto pero uff lo veo mal lo veo muy mal lo veo muy mal ya sé que muchos me vais a decir no es que Okiji está por allí que muchos pensamos que está infiltrado Okiji yo que cuidado con esto yo pienso que Okiji sí que no está de lado Kurohige pero esto os lo explicaré mejor en un vídeo pero esto es wow me gusta mucho me gusta mucho como lo está haciendo al fin después de mucho ha vuelto ha vuelto el manga de One Piece y ya tenemos el primer capítulo este 2023 Yoda la verdad que empezó bastante bien el año bastante bien un poquito de fumadita pero bastante bien y es que como digo el manga de One Piece ha vuelto y de qué manera con muchas fumadas muchas revelaciones algún que otro guionazo vais a ver por aquí que hay cositas interesantes y muchas cosas de las que no os habíais dado cuenta ya sabéis yo tengo el capítulo por aquí y vamos a comentarlo a lo mejor me doy un poco más de prisa ¿por qué? porque lo he grabado y no he grabado el audio porque soy bobo porque soy bobo gente hemos estado haciendo por cierto la reacción en Twitch si te quieres venir aquí a ver las reacciones y todo eso suscribirte tal me sigue gratis tal todo eso pues perfecto vamos a empezar y empezamos con la portada que me ha parecido mágica me ha parecido muy buena me ha parecido muy muy buena de verdad mágica igual no era la palabra porque se trata de ciencia y es que seguimos con la mini historia seguimos con Mats vemos a 3 de los 5 científicos que vimos anteriormente pero no vemos ni a Vegapunk ni a la chavala esa que estaba de espaldas y tal sino que vemos a Caesar a Quinn y vemos a Judge cosa interesante ¿por qué? porque parece ser que son los 3 malos por así decirlo los 3 que han ido por otro camino y mola porque aquí empezamos a ver cuando descubren el poder de la ciencia y lo empiezan a usar para el mal cosa que vemos que Quinn empieza ya con sus experimentos y tal que parece que puede empezar a crear sus propias plagas sus propias armas biológicas vemos el mismo Jules que empieza a crear sus armas pues la lanza y todo esto que luego le llevaría a crear todo el yerma y le vemos también al mismo Caesar con una Akumanomi que esto es curioso porque no sé si es la primera Smile si hay cosas por ahí metidas si es una fruta de verdad normal es una Akumanomi normal habrá gente que va a decir que es su propia Akumanomi o sea que no creo porque ya tiene como lumito ese que tenía por la fruta o sea la verdad que no sé cómo va todo esto pero me ha gustado mucho la portada porque parece ser que empezamos a ver a cada uno de estos científicos cuando empezó a darse cuenta del poder de toda la ciencia cada uno usándolo para sus fines para dinero para poder para territorios ya me entendéis al fin y al cabo el conocimiento es poder y el conocimiento de esta ciencia pues les llevaría a cada uno a crear armas y las armas infunden miedo y el miedo es poder y tal y ya me entendéis cosa que me gusta bastante que Oda refleje solamente con una portada maravilloso pero bueno empezamos directamente con el capítulo y es que empezamos a ver unos diálogos totalmente random que parece ser que no van a ninguna parte hablando de una humana normal de un experimento tal no sé qué cosas que en principio no tienen demasiado sentido pero bueno quiero ver como lo desarrolla Oda y es que en este capítulo parece ser que algo va que algo va a hacer cuidado con esto porque empezamos y Bonnie parece ser que se ha hecho chiquitita y ha hecho como que como que se había dado un golpe que se había roto un hueso y tal a lo cual Vegapunk enseguida la ve y dice hostia Bonnie estás bien tal Vegapunk que no es una mala persona y Bonnie hace algo que me ha hecho mucha gracia porque se le ponen los ojos como brillantes en plan te he pillado hijo de la grandísima en ese momento cuando se acerca al mismo Vegapunk se levanta usa un ataque que se llama Distortion Futur que le altera el cuerpo y ojo con esto porque a mi me da la sensación de que lo que hace Bonnie es como que puede transformarte a una versión futura de ti de digamos de diferentes multiversos y esto va a sonar muy locura pero cuando Oda ha dibujado a los Mugiwaras los ha dibujado en el futuro los ha dibujado si fueran por el camino de que la vida les fuera bien o por el camino que la vida les fuera mal y en el anterior capítulo vimos que a Luffy bueno en el anterior capítulo hace capítulos cuando Luffy le volvió mayor le volvió pues por la parte que la vida le tratara mal y esto yo creo que Bonnie básicamente es capaz de hacer que te puedas transformar en una versión futura de ti pero de diferentes multiversos o algo así o sea ya me entendéis si conocéis el concepto de multiversos o que puedes ser tú de miles de maneras en miles de sitios y tal dependiendo de ciertas acciones que vayas o vaya o sea que vayas tomando y lo que hace Bonnie es como que se transforma en una especie de cuerpo así más grande sobre todo con la parte superior del cuerpo muy ancha muy grande y empieza ahí a perseguir a Vegapunk para golpearle al final consigue escapar un poco Vegapunk pero a lo último Bonnie le clava el pincho este y usa un ataque suyo que lo que hace es saca como una especie de bichos bueno bichos no una especie de cosas brillantes joyas y tal y no sé qué y transforma a Vegapunk en un niño en un bebé cosa curiosa pero Vegapunk sigue sabiendo hablar esto también es curioso y las cosas brillantes estas que sacan dan a entender dicen que son sus años de vida esto me parece interesantísimo porque me parece guay que Oda refleje los años de vida a través de todo esto no tenía por qué haber reflejado esto de esta manera la verdad o sea se me ha hecho bastante bastante curioso pero es capaz de sacarlo en forma de joyas brillantes quizás todo esto tenga una importancia en un futuro yo personalmente apuesto porque sí seguimos con todo esto y Bonnie ahora que lo tiene como un bebé empieza a agarrarle le dice mira me vas a explicar lo que pasa con mi padre lo vas a devolver a la normalidad hablando obviamente de Kuma a lo cual empezamos a ver a Kuma ahí escalando a la red line pam 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 y bueno luego volveremos a todo esto y Vegapunk le dice le empieza a decir excusas y tal y le empieza a decir por un lado y por otro oye mira no te puedo decir por qué es tal te haría mucho daño de verdad no tienes que saberlo tal no sé qué fue Kuma yo no tengo la culpa bueno básicamente están diciendo ahí un poco un poco la discusión de que Bonnie quiere saberlo y el otro no quiere contárselo pero simplemente por su bien vemos ahí al mismo Kuma que es interceptado por los marines empiezan a bombardearlo empieza Bonnie a tirar al suelo a Vegapunk y se empieza a ir directamente hacia un sitio que dice que no tiene nada que ver con Kuma Vegapunk cosa que es un poco bobo porque en la puyetera puerta hay el logo de Kuma o sea yo no sé si Vegapunk es bobo pero claro si tú no quieres que la gente sepa que ahí está lo de Kuma pues no pongas el logo de Kuma a lo mejor es una buena estrategia apúntatela Vegapunk apúntatela total entra Bonnie y ve una esfera enorme con la pata de Kuma y claro eso eso que ve ahí es igual que lo que vio Zoro pues con el tema del dolor cuando recibió la esfera de dolor que era una esfera gigante con la pata de Kuma pues ve una cosa exactamente igual a lo cual paramos allí saltamos a un flashback y vemos a un Kuma joven y a un Vegapunk un poquito también más joven y tal y les vemos ahí hablar y tal y están diciendo una cosa que me ha parecido interesantísimo y es que dicen que cuando alguien muere se liberan 21 gramos de su cuerpo y eso es el peso del alma esto es algo que en la vida real existe se me ha hecho curioso que meta este concepto porque es algo que es muy popular diciendo esto de los 21 gramos y tal total que lo que está diciendo es que claro si hasta el propio alma tiene como un peso significa que Kuma por ejemplo sería capaz de repelerlo y sería capaz de sacarlo de un cuerpo al igual que vivencias pensamientos recuerdos y todo esto total que están hablando de esto y bueno están diciendo hay cosas interesantes de una cosa y cosas interesantes de otra y Vegapunk le empieza a decir que es por la ciencia empieza a decir que le envíe ciertos recuerdos a él y que es por la ciencia esto se me hace curioso porque no se deja en clave que puñetas es pero aún así me parece que esto va a ser una de las mejores tramas de lo que queda en One Piece porque era un personaje como Kuma que ya ha trabajado desde el principio el tema de la raza aquella el tema de que esté con Vegapunk el tema del misterio que lo envuelve junto con Bonnie y el científico más inteligente del mundo wow creo que si Oda lo maneja bien que espero que lo haga bien esta puede ser una de las mejores tramas total que seguimos con la escena de Bonnie viendo la esfera esta le dice Vegapunk que no lo toque que es su dolor que se morirá tal no se que y bueno le dice Bonnie no me mientas yo no soy boba sé perfectamente como funcionan los poderes de mi padre y esto que veo aquí son sus recuerdos verdad y esto es curioso esto es esto es esto es muy curioso porque luego saltamos vemos que Kuma sigue siendo interceptado bombardeado tal parece ser que llega arriba de la red line porque le vemos de pie bombardeando y tal y no se que no se cuantos parecería ser que ya está en la parte de más arriba y bueno de aquí ya pegamos un salto y vamos con los Mugiwara que vamos y bueno empiezan a ver lo que vimos en el anterior capítulo de que ha llegado el CP0 de que se están peleando con el grupo de Zoro y todo esto y tal y no se que y de repente Oda nos quiere colar como que los serafins han llegado ahí arriba y esto es un guionazo como una campana porque vamos a ver en el anterior capítulo cuando se nos revela que llegan arriba que se desactivan la bofasi y se activa yo ya os dije que los serafins no estaban o que no tocarían estar dije luego puede meterlos Oda pero no están porque porque lo que hacen es desactivan el dobo saltan y cuando está arriba el CP0 cuando acaban de saltar lo vuelven a activar es decir han tenido tiempo justo para entrar y nos quieren colar que los serafins se han ido por su cuenta propia y tal que eso bueno te lo puedo comprar pero que han saltado al mismo tiempo que los otros y no lo hemos visto en el panel cuando era un panel general del la bofasi y no había nadie saltando ni por arriba ni por abajo ni nada y nos quieren vender que han llegado esta gente no te lo crees ni tú no te lo crees ni tú Oda se te olvidó ponerlos en el anterior capítulo querías generarnos un poco de hype o dejarnos ahí con la duda de si estaban o no y al final los has metido porque te ha salido de los huevos pero esto es un guionazo cabrón lo que tenías que haber hecho era aguantar un poco más el la bofasi haber puesto alguna puñetera sombra haber dicho ya están de camino yo que sé haber dicho que se han tanqueado los golpes del la bofasi pero que no que en el anterior capítulo cuando tú mismo enseñaste esto pues no estaban un poco llorazo pero bueno con los serafins este arco le está costando a Oda dirigir el peligro el miedo y el hype y no sé qué lo está haciendo bastante bastante mal pero bueno luego vemos que Oda sí que a pesar de que estas cosas la están fallando mucho este arco sigue haciendo barbaridades como el que vamos a ver ahora Vegapunk también tiene un momento de lucidez en su puñetera cabeza y hace lo que os llevo diciendo yo varios capítulos que si va un puñetero Vegapunk al lado de los serafins pues da igual el chip que tenga los del CP0 porque Vegapunk tiene más autoridad que ellos cosa que agradezco que piense un poco porque se lo he pensado yo que soy bobísimo este señor que es el científico más inteligente del mundo debería pensar algo parecido total que Vegapunk y o sea el Vegapunk Edison y Lilith se lanzan directamente hacia allí y van pues a intentar a manejar un poco los serafins menos mal menos mal total que Sanji empieza a reírse por lo de Zoro y tal y diciendo que lo van a reventar y tal y Nami le dice escúchame tira para allá ayudarle venga tira para allá ayudarle y tal esto me ha parecido gracioso y no es gracioso lo de Sanji si pero se me hace curioso que tío besa a Zoro que está mal Sanji espabila un poco que vas en su puñetera banda tío es que Oda no sé que puñetas está haciendo con Sanji pero entre transformarlo en un sim y ahora que se ríe de Zoro cuando están a punto de matarlo no sé o sea que no es una actitud de Sanji entiendo que se ríe de Zoro en ciertos momentos pero tío tienes a no sé cuánto serafín a Luchi a no sé qué y está con Zoro y la gente en plan jajajaja no sé bueno Nami le dice que vaya van Franky va Sanji y se queda por allí Nami y Usopp cosa que no me gusta macho sois de la tripulación del rey de los piratas espabilado un poco entiendo que Oda los querrá por allí pero macho y de ayudar no sé tío y toda la puñetera banda que sois una tripulación de Junko no lo sé bueno saltamos a una estera que me ha hecho bastante gracia y es que vemos a Brook y a Zoro allí protegiendo el barco y Brook le dice oye que puñetas es eso o sea que diablos es esa cosa y entonces Zoro le dice se supone que es como una jirafa pero es que es un poco diferente total que lo voy a cortar empieza ahí a lanzarse empieza ahí a lanzarse Kaku Kaku que pues tiene la fruta despertada con el humito de los cojones todo el mundo tiene humito ahora todo el mundo tiene humito no hemos visto humito ahora todo el mundo tiene humo ahora todo el mundo humo y no sé qué y tal Zoro sin esforzarse demasiado esta vez se usa la tercera espada pero pues le empieza a dar bastante pelea empieza ahí a derrotarlo en bastante bastante facilidad pero claro Luchis empieza a dar cuenta y le dice escúchame serafins cargaros el labo fase para que nadie pueda salir los serafins que hacen empiezan a que si uno a cortar que si el otro a tirar rayos que si el otro a pegar golpes bueno todo el mundo empieza a cargarse todo el labo fase y empieza ahí un caos que te cagas a lo cual Nami y Usopp deciden asustarse en vez de intentar pelear contra estos de verdad basta ya o sea sois una tripulación de un Yonkou tío vais a intentar hacer algo por favor os lo pido de verdad es que joder que si que son muy fuertes los serafins pero macho hacer algo tío luchar intentarlo no lo sé tío no lo sé pero bueno total saltamos ya la última del último del capítulo empieza Kaku a ponerse todo feliz en plan oye estos niños van de puñetera madre le decimos que hagan esto lo hacen así podemos pueden trabajar por nosotros y nosotros que tengamos que ensuciarnos las manos a lo cual vemos que Stussy empieza a darle un besito en el cuello a Kaku y yo me he quedado un poco loco porque digo Stussy a lo mejor no es momento para que te pongas a darle un besito a Kaku ahora mismo o sea yo creo que esto fuera de cámara pues perfecto y tal para ciertas páginas perfecto pero de repente parece que no era un beso normal se da un poco cuenta se queda ahí tirado bueno se duerme ya me entendéis se desmaya Luchi se da cuenta mira y dice oye que estás haciendo Stussy y vemos a Stussy con dos alas hay como de un demonio o sea que puñetas es la vemos ahí como relamarse la sangre o sea que básicamente es como una especie de vampiro o algo así que por cierto hace unos bueno hace menos de un mes hizo un vídeo diciendo oye frutas zon mitológicas que podrían aparecer la del vampiro efectivamente Oda y yo trabajamos juntos si si las sospechas cada vez se confirman más trabajamos juntos le dije lo del vampiro tal y he hecho el vídeo bueno ya me entendéis una cosa y otra de hecho de esos vídeos van a acabar saliendo más frutas os recomiendo ir a mirároslos si me acuerdo os lo dejo por aquí arriba Stussy dice dos puntos que he hecho solamente lo he puesto a dormir y ahora necesito que tú mi querido Luchi duermas también y esto ya te deja con el culo así con el culo así me da un golpe en los lentes me da igual con el culo así abierto y tú dices vamos a ver esta tía que tiene como una fruta de vampiro que es una traidora tal que es la que llamaba Vegapunk ahora iremos con esto porque cuidado con esto pero bueno lo importante lo más importante son los dos paneles de carteles que la acompañan y es Piratas Rocks Clon Humana de Miss Buckingham Stussy y primer experimento exitoso de clonación de Mads Stussy o sea esta señora esta señorita es una clon de Miss Buckingham que es la madre de Weevil que estaba en la tripulación de Rocks y que ha clonado Mads o sea que Miss Buckingham a lo mejor estaba también con Mads pero no es que no sé si entonces esta era no lo sé una ida de olla tienen que explicarlo muy bien ya han empezado con los clones o sea lo de los clones ya es una realidad vaya puñetera ida de olla cuidado con esto porque hay muchas cosas que comentar lo primero es que lo de Weevil nos van a querer colar que es un hijo o sea perdón que es un clon de Shirohige yo sé que Oda nos quiere liar esto mira me juego lo que queráis a que es hijo de Shirohige y que no es un clon que Oda nos quiere llevar a todos a la lógica de pensar que es un clon y punto no va a ser un clon ni de coña va a ser su hijo guarden guarden o sea pero guarden seguro este señor ya veréis no va a ser un clon ni de coña sigo manteniéndome en las mismas este señor es el hijo de Shirohige de verdad o sea me sigo manteniendo Oda a mí no me la colan lo siento pero no me la vas a colar lo segundo me veo que os conozco hijos de la grandísima que vais a empezar a decirme este tío es un clon de tal este tío es un clon de no sé me vais a empezar a decir que todos los personajes son clones que si Luffy es clon de Roger que si Shirohige es clon de Ryuma que si no sé quién es clon de tal cuidado calmaros un poco calmaros un poco de verdad os lo digo no estoy diciendo que no puedan ser clones porque ahora ya dudo de si yo mismo soy un clon de alguien de Brad Pitt porque con lo guapo que soy pero esto es una locura esto es una locura y van a dar para múltiples teorías porque os conozco porque cuando salió la raza de Kuma todo el mundo que era moreno me decíais este es de la raza de Kuma cuando salieron los Lunarians todo el mundo que tenía el pelo blanco este es de la raza de los Lunarians calmaros un poco tío que la comunidad me estresa mucho cuando empezáis con estas paranoias mentales por favor os lo pido fuera de bromas también deciros que en los comentarios quiero que me dejéis gente que me digáis tío pues yo creo que este puede ser clon de tal pero con sentido no me empecéis a decir oye Foxy puede ser clon de te meto así un puñetazo que vamos es que te baneo del canal incluso vamos a ver vamos a ver lo que ha hecho Oda con esto vamos a ver hay que analizar el tema de que Stussy pueda ser el aliado misterioso de Vegapunk es posible que lo sea no lo sé no lo sé no lo sé sería bueno sería malo a mí no me gustaría creo yo a mí no me gustaría porque no le veo puñetero sentido sería un puñetero guionazo que esta tía haya pillado el móvil el Dendemushi haya hablado ahí con Vegapunk al lado de Luchi y de Kaku que son agentes del CP0 especializados en la infiltración y en enterarse de todo lo que pasa y que esta pava esté ahí con el iPhone escúchame tú que voy para allá venga vale no sé de verdad de verdad me vais a intentar colar que esto no es un guionazo espero que esta tía no sea el aliado de Vegapunk y que sea otra cosa que sí que estén aliados pero que la persona que ha llamado Vegapunk no sea ella de verdad de verdad de verdad os lo pido que no que no porque si la ha llamado es un puñetero guionazo como una campana no existe no existe solución no de verdad os lo pido o sea que no que no existe solución aún así el capítulo me ha gustado el capítulo me ha gustado ha revelado muchas cosas y muy interesantes tiene un par de guionazos raros con lo de los Serafins lo de Stussy que veremos si es la aliada de Vegapunk o no el tema de los clones me mola me parece interesante pero hay que pillarlo con pinzas porque hay muchas cosas que pueden salir muy mal con todo esto pero muchísimas cuidado confiaremos en que Oda lo puede manejar bien vamos a ver que puñetas hace a ver como manejan todo esto pero bueno no sé quién tiene el chip si Stussy y Luchi o quién puñetas pero en principio si esta tía ya se ha cargado a Kaku y ahora puede desmayar a Luchi o le entretiene o lo que sea y tal pues vamos a ver cómo se maneja todo esto aún así me parece que se ha puesto un poco interesante la trama no me genera miedo no me genera preocupación como hasta ahora pero se me ha puesto muy muy interesante así que oye en general buen capítulo déjame en los comentarios qué pensáis de esto y pues ya estaría en general la verdad que muy buen capítulo y la verdad que leyéndolo me lo he pasado espectacular ya sabes que lo he leído en Twitch puedes pasar a saludar seguirme y todo eso y tal el capítulo 1073 del manga de One Piece no ha dejado indiferente a nadie muchas revelaciones secretos que parece ser que todavía no se acaban de desvelar nuevos misterios muchas preguntas y yo mismo tengo una para vosotros ¿hay alguno de vosotros o alguna de vosotras que estéis viendo este vídeo y no hayáis visto el capítulo 1073 y simplemente queréis enteraros de lo que pasa en el capítulo a través de mí? simplemente déjamelo en los comentarios me interesa curiosidad nada más y es que sí gente el capítulo 1073 ha vuelto a traer un montón de cositas interesantes a la obra un montón de misterios revelaciones y vamos a ir a comentarlas todas una por una y voy a comentaros una pequeña teoría nada importante sobre todo lo que tenga pensado por aquí ya sabéis que si tenéis alguna teoría referente al capítulo que me queráis enviar me la podéis enviar al correo que tenéis aquí abajo y tal que seguramente poco a poco vayamos leyendo alguna de estas teorías en Twitch que me puedes seguir también y todo eso y acabarán saliendo seguramente en el canal principal obviamente dan dos créditos así que gente muchas gracias a todo el mundo que me envíe ya sabéis tengo el capítulo por la parte izquierda voy a empezar a leerlo comentar todas las cosas más importantes pero lo primero de todo es la portada que si bien continúa con la mini historia del tema del yerma y tal y no sé qué seguimos con Mats y hay cosas interesantes aquí que yo todavía no acabo de entender del todo la cosa es que bueno vemos que sale de Vegapunk que le acaban de dar un premio que es el premio Evil que bueno el premio Evil debe ser como el premio Nobel aquí no sé es un poco extraño y le acaban de dar el premio Evil de la paz porque ha desarrollado pues como una especie de tanques que lanzan flores y tal y no sé qué y vemos pues como Queen Yulch y Cesar están como asqueados del mismo Vegapunk porque se le ve bastante feliz por haber creado un arma que no es un arma es raro o sea como está creando armas para la paz es curioso de narices porque no sé me contrasta un poco con ciertas cosas de Vegapunk y yo sospecho que aquí hay algo raro detrás pero aún así la portada curiosa curiosa la verdad empezando el capítulo continuamos con lo que había pasado anteriormente y es que se nos había revelado que Stussy era bueno una infiltrada que estaba en contra del CP0 vemos que durmió a Kaku Luchi se da cuenta empieza a atacarla ella hace como una especie de espejismo y tal que es un espejismo no es un clon me viste mucha gente diciendo no es un clon no no es un clon es un espejismo ¿por qué? porque en el momento en el que la toca ella se desvanece deja de tener o sea no tiene tangibilidad porque todo el mismo Oda no refleja sus colores sino que la pone toda en blanco como pueden ser sus alas encima se deshace y es como un espejismo no es un clon simplemente aclarar esto a lo que ella pilla una barra de labios que tiene hecha de Kairoseki se la pone en el cuello a Luchi Luchi como que se siente débil ese momento aprovecha ella y le clava sus dientes en el cuello like si quieres que Stussy te clave sus dientes en el cuello y seguimos porque bueno aquí hay un detalle curioso que parece que ha quedado un poco al aire pero deja a Hattori suelto deja a la paloma de Luchi suelto por allí y todavía no sabemos que va a pasar con esta paloma detallito importante que se me hace se me hace se me hace curioso porque es raro que Oda te deje estos detalles al azar sobre todo siendo una paloma que nosotros vemos como ha ha es una paloma pero curioso curioso esto total que vemos que Brook y Zoro se preguntan porque ha hecho esto se nos revela luego que Stussy era la aliada misteriosa de Vegapunk y esto ya lo comenté en Twitch esto me parece un guionazo esto me parece algo que no tiene mucho sentido ¿por qué? porque vemos que ella pilla un Denden Mushy con la mano está hablando con Vegapunk y todo esto y no lo entiendo quiero decir como puñetas estando al lado de Luchi y de Kaku porque están en el momento en el que lo llama están juntos antes y después con paneles vistos en el manga como puñetas no se enteran en ninguno de estos dos de que ella está hablando por Denden Mushy con Vegapunk hay gente diciéndome que quizás se pensaban que estaba hablando con el Gorose o alguien importante pero igualmente tú escuchas a Stussy hablar y escuchas la voz del otro y lo que le dice o sea no acaba de tener ningún tipo de sentido y hay gente queriendo venderme el tema de la ilusión esta o del clon como queráis llamarlo y esto tampoco tiene lógica porque aunque ella pueda crear un clon y que Rob Luchi se piense que ella es un clon está perfecto pero ella tiene que moverse y tiene que volver al lugar del clon para retomar que es ella de nuevo digamos y esto es algo que no o sea que ahí sí que se tendría que dar cuenta Luchi en el tema del movimiento sobre todo si se va y vuelve o sea no lo entiendo simplemente un guionazo de Oda para que la historia siga y que nadie sospechara de manera muy segura que era Stussy y pues ahí lo ha dejado porque sí prácticamente nadie pensó que era Stussy y las personas como yo que hicimos análisis y todo descartábamos a Stussy por lo que acabo de decir porque era una opción que no tenía lógica viendo que eran dos agentes del TP0 que son gente del más alto nivel de espionaje y tal ha habido mucha gente que se me ha echado encima por esto por meter esta crítica al capítulo pero digo oye cuando Oda hace una cosa mal hay que decirlo también por favor no seamos fans de mierda que solamente dice las cosas buenas de una obra y esto por favor demos un poco de calidad a la comunidad de One Piece y desde este canal pues lo intento dar haciendo críticas constructivas nunca destructivas porque el capítulo ha tenido cosas que mamita seguimos con el capítulo se nos revela que ella lleva más de 20 años allí infiltrada con el tema de del servicio de inteligencia y tal del CP0 cosa que explica porque sabía que el CP0 quería matarle y tal mola mucho a mi me parece muy bien que ella sea la liada lo que no me parece bien es el tema de la llamada a mi que ella sea la liada me parece espectacular me gusta mucho y bueno continuamos porque dice que ella no puede revertir las órdenes que le han dado a los Serafin porque Luchi está al mismo rango que ella o sea Luchi al estar al mismo rango que ella en el tema de tener el chip de autoridad no puede revertir las órdenes que le han dado a los Serafins y justo llegan dos Vegapunks llegan el Vegapunk Pyctagoras no Pyctagoras no Alda Sera bueno el Rob pequeñito está de las orejas cuyo nombre no recuerdo y Lilith y llegan allí y empiezan a atacarles empiezan a atacarles los Serafins a Zoro a los Vegapunks y todo esto porque todavía no les han podido dar las órdenes ya que cuando van a decirle las órdenes justo les atacan y tiene que lanzarse Zoro a defender a Lilith y tiene que lanzarse directamente tiene que lanzarse directamente Sanji para poder salvar a Edison era Edison el nombre se me estaba olvidando y total los salvan ya les dan las órdenes a los Serafins de que se detengan se detienen por fin y parece ser que todo está bien parece ser que oye dos de estos del CP0 con esposas de Kairoseki noqueados tranquilamente los Serafins de nuestra parte Stussy de nuestra parte Vegapunk de nuestra parte ok todo perfecto y tal sin peligro pero continuamos y hay algo interesante porque vemos que Luffy está llamando a Vegapunk y a Bone y los está buscando y está diciéndole oye ¿dónde estáis? tal que no os encuentro y es que vimos que en el anterior capítulo estaban con el tema de Kuma por allí con la pata aquella de Kuma hecha una bola que eran como los recuerdos cosa que quedó muy interesante y ahora pegamos un salto a una cosa fuera de la isla y vemos que el narrador dice lo siguiente el narrador porque estos cuadros son del narrador y dice sin embargo otro imprevisto ocurrió el Dr. Vegapunk Estela desapareció de pronto sin dejar rastro alguno por lo cual esto en principio yo cuando estaba leyéndolo parece ser como que Vegapunk y Bone están perdidos por la isla ya los encontrará Luffy y punto pero que el narrador te marque esto como un evento porque el narrador la forma de decirlo y que te lo explique el narrador tiene todo el sentido del mundo que sea un evento o sea tiene todo el sentido de que sea un evento y esto es algo importante esto indica que es algo muy muy importante y muchísimo ojo a esto que algunos lo vamos a pasar por alto pero no cuidado con Vegapunk yo tengo ciertas teorías de donde puede haber ido ya lo comenté en el canal de Twitch y tal que a mi me molaría muchísimo por ejemplo que se hubiera teletransportado a la luna porque vimos que él tenía un rango de teletransporte que tenía una máquina para hacerlo y tal y pues me molaría muchísimo ir allí ya que bueno ya sabéis que yo soy muy pesado con que vamos a ir a la luna sobre todo ya en este arco desde siempre digo que vamos a ir a la luna y creo que este arco es el arco perfecto y si no este 2023 seguro así que mantengo esto pero bueno no tengo ninguna prueba simplemente es por tirar algo al aire pero muy atentos y muy atentos a lo de Vegapunk cuidadito total ahora pegamos un salto muy grande y vamos a la isla Sphinx isla que era la ciudad natal de Shirohige total que vemos allí a los niños que están hablando con Marco y les informa a Marco los niños de que ha pasado algo de que los marines han atacado la isla de que los marines se han vuelto locos han ido allí a por el tesoro de Shirohige y que pues parecía que todo estaba perdido porque los iban a matar si no le estaban el tesoro a lo cual apareció un personaje que llevábamos mucho tiempo queriendo ver mucho tiempo sin saber que puñetas pasaba con este tío de repente aparece empieza a reventar a todo el mundo de repente empieza a reventar a todos los marines y le dice a todos los marines que no se atrevan a entrar ni se atrevan a atacar ni se atrevan a hacerle daño a la isla que era la ciudad natal de su padre y es Edward Weevil que efectivamente ha venido aquí para darles para el pelo a todos o sea les mete una santa paliza a todo el mundo que es impresionante me ha gustado mucho como ha gestionado Oda todo el tema de Weevil lo que ha hecho con él de momento muy muy bien me parece espectacular vemos que la marina se retira se marchan de la isla Marco está muy contento pero entonces aparece Miss Bucking y le dice a Marco que si se ha dado cuenta que si sabe quien ha venido luego después de que Weevil haya atacado contra tantos barcos de la marina total que le dice obviamente Marco que no y es que nos dicen ojito con esto que el almirante Ryokyugu ha aparecido en la isla y se ha llevado a Weevil y le dice que quiere que traiga de vuelta a su hijo y que le dé la herencia de Shirohige wow wow o sea me gusta mucho lo que ha planteado Oda aquí aunque no entiendo muy bien en que se va a desembocar en el futuro no se ha puesto a Weevil ha hecho una cosa tal lo ha secuestrado Ryokyugu se lo ha llevado allí para Impel Down entiendo yo no se en que va a desembocar esto un Impel Down 2.0 alguien que atacara ese barco salvarán a Weevil no lo se porque Marco no creo que se vaya solo para Impel Down para salvar a este tío la verdad lo veo complicado ahora mismo la verdad o sea es que de verdad pues está lo veo complicado y también le dice el tema de la herencia de Shirohige y tal que yo esto ya hice un vídeo en su momento yo pienso que este era un Poneglyph el Poneglyph rojo que estaba en la isla Gyojin pienso que era este que al ser territorio de Shirohige en su momento antes de que fuera de Big Mom pues Marco se lo quedó antes de que pasara a las manos de Big Mom y lo perdió en la batalla de la venganza contra Kurohige porque digamos que para traer a Kurohige se jugó su Rod Poneglyph yo lo entiendo así y esa es mi teoría al momento total que bueno acepto todo tipo de teorías porque me parecen muy interesantes pero cuando tú piensas que Oda ya te ha roto bastante lo que viene siendo el culito cuando tú ves que te pone personajes como Weeble y tal que llevamos mucho tiempo sin ver pues de repente dice pues te voy a soltar algo más tocho todavía empezamos a ver los barcos que están dirigiéndose a Egghead vemos barcos de la marina y barcos del gobierno mundial y vemos que Kizaru está llevando como comida a alguien y tal y ¿sabéis a quién le estaba llevando la comida? exactamente a uno de los miembros del Gorose y del cual se nos revela su nombre y su nombre es atención Sain J García Saturno wow 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 y todo esto no es no es lo máximo es que dicen que él conoció a Vegapunk una vez hace mucho tiempo de verdad esto no entiendo nada o sea no entiendo nada vamos a ver no solo te plantea alguien del Gorose no solo te enseña que uno del Gorose se está moviendo no solo te enseña su nombre sino que te dice que encima conocía a Vegapunk de verdad esto me ha dejado muy loco y ahora creo que Oda sí que está haciendo un movimiento de piezas espectacular en el tablero que es One Piece dentro de Esket ahora ya estaba todo muy calmado no hay problema pero claro si llega Kizaru con la Marina si llega este tío que este tío yo no te estoy diciendo que sea fuerte pero este tío lo que tenemos seguro es que tiene el rango de autoridad más alto entre todos los Serafins va a llegar allí y va a tener a todos los Serafins la Marina de su parte y tener a estos tíos tener a los Serafins junto con Kizaru junto a la Marina por ahí en medio es un peligro para los Mugiwaras muy grande no sé si va a pasar como en Shabaody que van a tener que escapar no sé si va a pasar que se van a dividir pero cuidadito porque Oda nos está planteando cosas aquí complicadas y encima tú dirás no se van a ir ya no porque ha sido muy listo ya ha movido a Vegapunk y algo ha pasado con Vegapunk y de momento no nos podemos ir tal y como dice Luffy que no se puede ir si no tiene a Vegapunk lógicamente porque se va a ir con él o sea que interesante 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 y curioso todo lo que está haciendo aquí la Marina todo lo que está haciendo Vegapunk y todo lo que está haciendo Oda de verdad este capítulo en general me ha parecido sublime me ha gustado muchísimo a pesar del guionazo de Stussy el resto muy bien y hay que aplaudirlo de verdad hay que aplaudirlo y me ha gustado muchísimo bueno pues una semana más hemos tenido capítulo de One Piece concretamente esta semana el 1074 llamado Mark III y dentro de este capítulo hemos tenido múltiples plot twists muchas cosas que no nos esperábamos y muchos detallitos y también en este vídeo vamos a ver detalles que no te has dado cuenta leyendo el capítulo comentar alguna teoría interesante y a repasar lo que ha sido este capítulo 1074 y es que si gente vamos a repasar todo el capítulo 1074 te voy a comentar cosas que no habías visto y vamos a empezar ya no me enrollo más tengo el capítulo por aquí y empezamos con la portada la portada continuación de la anterior mini historia nada nuevo que si están Jude, Caesar y Queen que se me olvida con mal el nombre todos estos se están pegando ahí un poquito de golpes el uno tras el otro y tal y pues nada no parece que haya nada muy interesante ni nada muy recalcable aquí pero pasamos a lo que es el capítulo y vemos que los guardias los del CP bueno otros CP entiendo yo que CP6 CP4 CP3 no sé estos guardias se están peleando con un nuevo pacifista un nuevo pacifista que usa algo que son unos escudos de burbujas creados por el Dr. Vegapunk yo aquí he comentado que para mí esto puede tener relación con algo de Sabaody recordemos que en Sabaody había unos árboles que echaban esas burbujas y Oda comentó que uno de sus paneles favoritos no sé si era el tercero o el segundo dijo que era este que era el de que Robin está limpiándose la resina esta de los árboles de las burbujas con un sobo o sea que esto para mí va a tener algún tipo de significado seguro y nos presenta el nuevo pacifista llamado Mark 3 y vemos aquí un diseño muy similar al de Kuma pero obviamente mostrando que es ciertamente avanzado que está ciertamente actualizado y la verdad que me mola bastante me gustaría entender más de esto creo que voy a hacer alguna teoría más profunda respecto a esto porque creo que se pueden sacar cosas y si tenéis alguna teoría vosotros me la podéis enviar al correo que está apareciendo en pantalla de lo que sea del capítulo me lo enviáis allí y seguramente haga un vídeo dándote créditos así que vamos a seguir con el capítulo Kuma pacifista Mark 3 los está reventando vemos que Shentomaru oficialmente está vivo como más o menos todo el mundo esperábamos y vemos que al final dice que se ha cerrado el domo fronterizo y tal y que no puede hablar con el doctor Vegapunk así que lo que va a hacer es usar a los 50 pacifistas Mark 3 activarlos y les ha dicho escuchadme asegurados de que Vegapunk sale de esta isla y esto en principio vais a decir hostia bien más aliados 50 aliados no es una liada no es aliados es una liada ¿por qué? porque cuando llegue el señor del Gorosei va a mandar sobre estos pacifistas si tú me dirás no Zeira la escala de poder que nos enseñaron era sobre los serafín pues no he estado buscando y yo también estaba equivocado resulta que la escala de poder que nos mostraron era de los pacifistas que también incluye a los serafín o sea todo va dentro de la misma escala o sea el Gorosei va a manipular a este tío o sea que cuando llegue el Gorosei vamos a tener enfrente a 50 pacifistas a 4 serafín a Kizaru señor del Gorosei que no sé que tan fuerte será y veremos si los del CP0 se han escapado o lo que puñetas pasa con Luchikaku y todo esto pero de momento problemas problemas grandes además seguimos viendo el capítulo vemos que Luffy está todo reventado porque ha corrido por todo el laboratorio ha desgastado incluso las botas y al final Shaka le dice no sé por qué corre si bueno ahí está aquí que la estoy viendo yo en el mapa del laboratorio cosa que Luffy dice me cago en tu vida básicamente pero no está por aquí Vegapunk ¿qué ha pasado? what happened to Vegapunk Estela no lo sé no lo sé seguimos viendo vemos nuevos trajes para los Moogies vemos nuevo traje para Brook que mola muchísimo solo que se ve fachero y esto sí que está tremendamente buena y nos dicen que hay ciertos personajes que se han ido a buscar por ejemplo se han ido Pitágoras se ha ido Lilith a buscar por ahí en medio y tal total que dicen los Moogies y cada uno que se van a buscar a Vegapunk que se van Nami que se va Jinbe que se va Brook hacia un lado que se va Stussy y se va Sanji hacia otro Stussy que de verdad me gusta mucho la ropa que le han puesto y le queda mejor que la del CP0 y Zoro dice bueno yo también me voy a buscar a estos señores a ver qué tal y le dicen tanto Chopper como Robin como Sanji y le dicen Zoro tú quietecito porque como te pierdas como vayas a buscarlo tú te vas a perder tú también sabemos cómo eres y Zoro en plan sois una panda de desgraciados y al final dice pues me quedo con Luffy sé quedar con Luffy que Luffy está muy reventado pero muchísimo y yo quiero pensar que esto es un efecto secundario de la quinta marcha más allá de que haya corrido todo el laboratorio y creo que es algo que a lo mejor te necesitas más tiempo para recuperarte al 100% cosa que molaría porque si la quinta marcha no tiene una cosa negativa entonces Luffy ya está al poder chatadísimo y a mamarla no tiene que tener alguna cosa complicada Kaku y Luchi siguen ahí tirados y tal y están guardándolos Zoro y Luffy creo que son los dos mejores para guardarles sin ningún tipo de dudas y pasamos a la sala Nickyuu que es donde estaba antes Bonnie con Vegapunk vemos algo de Vegapunk que estaba llorando y tal aléjate de allí y tal no sé qué como que le golpean y no le vemos más y vemos que Bonnie está dentro de los recuerdos y le vemos que está con Kuma de niño que el Kuma de niño ya lo vimos porque lo dibujó hace mucho tiempo pero finalmente este Kuma no es el mismo exacto porque este está sangrando y en la mierda básicamente le vemos que está llorando y hay alguien como dos no sé si son esclavos ciudadanos o lo que sé le están pegando y le dicen literalmente regresa maldito si vuelves a huir seremos asesinados o sea básicamente quieren que Kuma se vaya con ellos para irse a algún lado en plan que se lo lleven a algún sitio porque si huye matarán a los ciudadanos yo aquí tengo varias teorías uno estos son esclavos y esto es Mari Joys y tal y necesitan a Kuma para algo porque es un esclavo y era de una raza especial y ya sabemos como son los Tenryubito con las razas especiales dos esto es por ejemplo el reino de Sorbet y necesitan que Kuma sea entregado por ejemplo para yo que sé para el gobierno para lo que sea y tal y si no matarán a los ciudadanos del reino de Sorbet digo esto porque si o si es un reino precisamente por una escena en la que vemos un castillo que no sé si es Mari Joys o que puñetas es pero es un reino seguro y hasta Kuma le maltratan muy duro muy duro muy duro muy 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 bestia la verdad o sea le pega más duro que el daño que te hizo a T2X o sea eso no es nada en comparación vale o sea es una locura Bonnie se pone a llorar sabiendo que su padre no puede hacer nada porque es un recuerdo sale despedida directamente de los recuerdos de Kuma cae al suelo y vemos a Kuma que está escalando la redline mientras le siguen disparando total que vemos a Bonnie que de repente se raya y dice mira no puedo aceptar que me haya quedado a medias de enterarme de todo esto y necesito saber que pasa con mi padre me suda todo si tengo que volver a meter ahí y pasarlo mal se parece que bueno parece que se va a volver a meter en los recuerdos y pues medio tira para adelante total vemos a Pitágoras que está por un puente en plan y dice bueno los serafins han creado toda esta destrucción pero este sitio es en el que fueron creados y de repente se escucha ahí como unos golpes por detrás como algo raro y dice dice el Pitágoras este hostia a ver que pasa se gira y boom explosión boom ya está aquí la guerra no sé exactamente que pasa con todo esto pero bueno Pitágoras reventadísimo con el puente y todo y no sabemos quien es y no tenemos ni puñetera idea pasamos a otra cosa y ahora si se viene el plot twist espectacular del capítulo que es para fumar porritos así es que vemos a Morgans en su tetera gigante que vuela escupiendo pájaros o no sé qué puñetas y vemos que dice oye me he enterado de lo que pasa por aquí en medio quieren cargarse a Vegapunk el gobierno mundial se quiere cargar a Vegapunk esto me recuerda a lo de O'Hara jaja y es que de repente dice menos mal que se ha aliado con este señor el señor es Monkey D. Luffy a lo cual dice tengo una idea vamos a hacer un titular y dice el Yonko Mugiwara no Luffy ha tomado Egghead y secuestrado a Vegapunk y ha declarado además la guerra a la marina total que esto es un titular de bueno ya me entendéis medios de comunicación y dice estoy seguro que al gobierno le va a encantar este titular en plan como riéndose de ellos pero hay alguien que se queja y dice vaya titular de mierda que estás diciendo cállate y dice no tiene sentido Luffy diría nunca diría algo así por eso detesto al gobierno y entonces 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 aparece Vivi Vivi está viva Vivi está viva Vivi está viva esto es algo que ha pasado en el directo que me he puesto a bailar así por ningún motivo y también está Wapol Wapol y Vivi están vivos los dos y Wapol está en plan cállate cállate no haga ruido a ver si va a haber un micro del gobierno nos van a matar no sé que ha pasado con esta gente hay que investigar hay que hacer teorías si tenéis alguna teoría me la envíais al correo de aquí pero cuidado cuidado con todo esto porque me parece muy interesante que esta esté viva que no esté con him yo tenía claro Vivi esta mamá estará con him ya lo siento Vivi vamos a ver que puñetas pasa pero parece ser que no que está aquí como ha acabado con Morgans quiero pensar que esa bola ha dejado allí por algo y Wapol pues lo mismo están allí pues para que estén a salvo quiero pensar pero vemos que el mismo Morgans para cerrar un poco esto le dice no te miras con los titulares que pongo el único que puedo hacer que el mundo tiemble soy yo y dice si que más da lo que ponga en el periódico si es verdad o mentira los periódicos son noticias solamente para entretener a las masas dando a entender un poco que le da un poco igual la información que ponga y tal si es verdad o no pero que solamente quiere entretener a la gente eso me gusta o sea le gusta decir le gusta poner lo que él quiere y que haga entretener a la gente de momento muy bien Morgans One Piece 1075 Yoda vuelve a darnos un capitulazo y es que el capítulo de hoy ha sido increíble ha estado lleno de misterios traiciones revelaciones y sobre todo nos plantea una gran cosa para el futuro o sea que hoy muy bien así que como siempre yo tengo el capítulo por aquí lo voy leyendo y te voy comentando los detalles y cosas más importantes que no hayas notado empezamos el capítulo y vemos una portada increíble y es que vemos a Vegapunk con los 5 ancianos del Gorosei cosa que mola muchísimo porque ya parece ser que esta mini historia empieza a desembocar en la parte más importante y todo el pasado de Vegapunk que ya que él parece que no está presente y está desaparecido pues puede ser que nos empiecen a contar cosas por aquí muy muy interesante y vamos a ver en qué deriva esto porque viendo que se acerca el Gorosei y tal cuidadito con esto también decir que todo esto de la mini historia de Vegapunk y que ahora mismo no lo tengamos presente y todo lo del Gorosei me parece que va a tener mucha implicación dentro de este arco más allá de ser súper interesante estoy convencido de que vamos a ver detalles o cositas que en este arco van a ser importantes y van a ser reveladas que vamos a ver algún tipo de interacción entre el Gorosei y él algún tipo de cosa y que bueno pues puede tratarse de explicar más cosas sobre Vegapunk que explicar menos ver un poquito de detalles algo de lo que esté pasando en este arco casi seguro porque Oda no por nada te va a meter esta mini historia de personajes que está usando ahora básicamente para contarte el flashback y la vida de Vegapunk sin tener que dedicarle un flashback enorme y hacerlo poco a poco con las mini historias y tal a lo largo de los capítulos sin que moleste o frene nada a la trama de momento eso me está gustando muchísimo aún así decirte que si tienes alguna teoría referente a este capítulo me la envíes al correo que está apareciendo en pantalla y pues yo los próximos días la comentaré en el canal obviamente dándote créditos y todo pero bueno vamos con el capítulo porque me ha encantado ha sido muy 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 bueno luego pasamos directamente a la isla y vemos lo que pasó con Pitágoras vemos la explosión que vimos en el 1074 y vemos que empiezan a cortarse las cámaras de todo lo que viene siendo la isla de Ejet y vemos que Shaka está muy preocupado porque dice estoy perdiendo la comunicación por todos los lados pero entonces se ve la sombra de alguien que parece ser que se acerca a la cámara y parece ser que pues provoca una explosión corta la cámara y todo esto la cosa es quien creéis que es la persona que se acerca a la cámara yo tengo misterias de quien es y tal pero bueno igualmente en los comentarios dejadme la muestra si yo os comentaré la mía en un vídeo que tendréis mañana o pasado aún así cuidadito con eso empezamos a ver como poco a poco todas las cámaras y todas las comunicaciones se acaban cortando Luffy se raya porque dice ya no escucho al tipo del casco no escucho a Shaka y pues va a ir a preguntarle a ver que tal incluso Zoro le dice oye que está pasando Luffy y empezamos a ver que los grupos que han ido a salir a buscar a Vegapunk pues tienen ciertas interacciones Nami vemos que encuentra como unos diamantes y tal y vemos que está hablando tranquilamente con Brook está hablando por ahí con todo el mundo y tal y bueno Nami decide como no llevarse las joyas todo eso y tal pasamos al grupo de Robin de Stella y de Chopper y tal y están hablando vemos que Robin dice espera un segundo ese es Vegapunk y luego dice no es un organoide o sea yo esto no sé es un poco extraño o sea están diciendo como que son capaces de crear órganos y tal mola porque nos empiezan a explicar cosas que parece ser que pueden tener importancia en un futuro el tema de que sean capaces de crear diamantes de los órganos y tal y todo esto ya se empieza a hablar de cosas del siglo vacío ya que parece ser que el siglo vacío era algo futurista por lo cual todo esto seguramente lo veamos en el siglo vacío y quiero ver como va todo esto pero me parece muy interesante todo esto que comenta total que vemos a Luffy que llega con Shaka y vemos que Shaka está preocupadísimo intentando contactar con todo el mundo Luffy le dice que a ver que pasa y le explica lo que pasa y le dice vamos a ver mira las pantallas de las cámaras se están cortando todas una por una y dicen hay alguien más dentro del laboratorio o sea básicamente lo que llevamos diciendo un tiempo y es que probablemente había un traidor o había algo por ahí en medio que me olía muy muy mal pasamos luego ya directamente al grupo de Sanji de Jinbei de Stussy y vemos que están ahí hablando tranquilamente y tal pero parece ser como que tampoco tampoco les ocurre nada importante volvemos a pasar a otro grupo que mola esto de que haya diferentes grupos con diferentes Vegapunks en este están Jorg, Frankie Lilith y Usopp y están por ahí hablando tranquilamente y de repente llegan a la zona donde ocurrió la explosión del puente donde estaba Pitágoras entonces se acercan van corriendo ven a Pitágoras que no tiene cabeza y cuando ya se temen lo peor de repente aparece la cabeza de Pitágoras que recordemos que salía y dice oye soy yo la cabeza de Pitágoras tal y entonces dicen ah bueno que ha pasado has visto a alguien has visto algo raro y dice Pitágoras no es que no como que no he visto a nadie o sea no lo entiendo dice no se que ha pasado y entonces dice a ver esto podría ser un error por nuestra parte y en algún momento dice a ver que pasa donde está Jorg y vemos que Jorg está acariciando a alguien que es Hancock S. Sama o sea sí el Serafine S. Sama S. Sama S. Snake porque he dicho S. Sama pues sí está acariciando al Serafine de S. Snake y lo está acariciando y tal y dice ay que mona tal no se que que linda eres tal y de repente y de repente usa su poder y vuelve a Jorg piedra y la aparta y la tira a un lado y cuando todo el mundo se raya y dice oye detente porque te estás moviendo por tu cuenta ella lanza un rayo y revienta todo y tal obviamente no les pasa nada consiguen escapar pero caen a la parte de más abajo de todo el laboratorio y todo el rollo y ella los mira desde arriba la Hancock S. Snake y todo el mundo ya se pregunta dice a ver que pasa te he dado te estoy dando órdenes para que te detengas y dice Lilith que no pueden ganar porque los crearon o sea los creó el mismo Megapunk para que fueran los humanos más fuertes esto va a ser interesante por tema de de las peleas volvemos a la sala de comando en la cual está Zoro y está pues que están llegando Luffy y Shaka y dice que pasa que pasa y vemos que han llegado el serafín de Guma el serafín de Mihawk y que se han puesto a atacar a los del TP0 por lo cual Shaka les está diciendo que se detengan tal no se que y le dice de quien son las órdenes que está siguiendo detente tal y bueno pues parece ser que no siguen atacando y pues intentan defenderles como puedan porque bueno Zoro dice que no quiere que se mueran esposados Kaku y Luchi y bueno empiezan ahí a atacar uno con el corte el otro con la explosión dicen que no escuchan las órdenes a lo cual dice algo Shaka muy interesante y es que dice si mis órdenes no son obedecidas entonces eso significa que el que dio este comando fue Vegapunk y esto es algo importante porque muchos quizás vais a pensar que puede ser el Vegapunk que está desaparecido yo llevo tiempo diciendo que hay un Vegapunk que no hemos visto probablemente y que ese Vegapunk sea pues quizás un error o algo así y que sea el traidor un Vegapunk que no hemos visto y que sea la clave de todo y que por esto mismo pues esté pasando lo que está pasando en la isla de Ege yo de cada vez estoy más contento y más de acuerdo con mi propia teoría porque todo esto parece que apunta allí aún así hay muchas cosas interesantes que me gustaría investigar durante todo el capítulo y es que vemos seguimos viendo esto y dicen como que es como si todo estuviera calculado como si todo lo que está pasando hubiera sido planeado parte por parte y dice que alguien quiere matarlos a todos pero en ese momento cuando ya están en una situación límite porque claro están contra los serapins que son muy peligrosos y todo el tema vemos que de repente se levantan Kaku y Luchi y le dicen a Zoro y a Luffy escúchame estamos esposados quitando las esposas y me da igual nos quitamos las diferencias los problemas y luchamos juntos todos contra estos bichos porque creo que al final va a ser lo mejor que luchemos todos contra ellos a lo cual al final del capítulo parece ser que Zoro y Luffy se rayan bastante pone una cara de bastante de no me hace mucha gracia no te creas que me hace mucha ilusión tener que trabajar con vosotros pero parece ser que quiero pensar yo que les van a quitar las esposas aún así déjame en los comentarios que pensáis creéis que les van a quitar las esposas que los van a ayudar o que no y os gustaría esto de que peleen juntos y tal no lo sé pero aún así me gusta lo que está pasando en Esket creo que Oda está manejando muy bien el arco ya he dicho que durante el arco había cosas que no me gustaban que no las estaba haciendo bien y es que ahora mismo tenemos varias tramas metidas dentro de Esket y a mí personalmente me está encantando pero la pregunta más grande de todas es ¿a ti te ha gustado el capítulo? Oda de verdad basta ya cada capítulo lo que sacas me hace sentir cosas demasiado intensas y es que con el capítulo 1076 he estado a punto de cambiar el contacto femenino por el contacto del manga de One Piece y a lo mejor no me hubiera arrepentido pero empezando con el capítulo teníamos lo siguiente un pedazo de color spread pero antes de entrar con eso también tenemos la portada de la Weekly Shonen Jam la cual estamos viendo en pantalla ahora mismo y en esta portada vemos que aparecen tanto el Dr. Vegapunk su puñetero PNG de siempre Chopper y también Luffy y estos aparecen con sus características ropas que llevan en Egghead y la verdad es que es una portada bastante normal sin nada espera ¿eso es una Mongoose? a ver esto puede ser fumadísima o igual no pero viendo que estamos en Egghead que en One Piece es lo más parecido entre muchísimas comillas una nave espacial y que justamente en este arco tengamos el tema del traidor este también que no sabemos donde está quien es ni nada pues podría ser que este traidor entre nosotros no sea más que una especie de referencia a este famoso juego yo personalmente quiero pensar que es así y que no estoy loco vosotros que pensáis al respecto Among Us o no Among Us y es que Oda ha decidido ponernos un color spread cosa que por cierto echaba muchísimo de menos y es nada más y nada menos que el siguiente dibujo que veis en pantalla como vemos tenemos a Sanji en primer plano metiendo una patada a la cámara o sea a nosotros vamos que es un pop de si Sanji te da una patada ahora sabemos lo que sintió Luffy en Whole Cake la cosa es que en este color spread vemos más detalles interesantes y es que parece que los Mugiwaras se encuentran en algún tipo de ciudad bastante normal para lo que es el mundo de One Piece y vemos también un dato muy curioso y es que parece que los Mugiwara están divididos gracias a una especie de papel rasgado y es que vemos por una parte a Jinbei y a Frankie por otra a Nami abrazando a Chopper nunca había deseado tanto ser un reno y por otra parte tenemos a Usopp Brook Zoro y Sanji y luego en otra tenemos a Nico Robin que entre la luz el estilo de dibujo las gafas la gorra y la palmera de fondo parece una pantalla de carga del gran Tefauto decirme que no soy el único que ha pensado esto cuando lo ha visto y por último también tenemos al mismísimo Capitán Monkey D. Luffy quien representado por el mismo Oda está por encima de todos mientras sonríe y parece saludar y he de decir que ver su cara sonriendo en gigante desde el cielo no me hace mucha gracia porque me da la sensación de que hubiera muerto y se estuviera despidiendo de los Moniwara por última vez ¿será esto así? Luffy va a morir confirmado por Oda no lo sé no lo sé pero como me caliente le hago un vídeo y hablando de caliente el capítulo empieza justo donde lo dejó el 1075 y es que si recordamos teníamos la llegada de los serfín de Mihaki Kuma al punto donde se encontraban tanto Zoro tanto Luffy como Kaku Luchi y también el Bekapan Shaka y también mencionó Zoro que la intención de los serafín además de entrar en la sala había sido atacar al CP0 a lo cual estos dos les pidieron a los Mugiwara que los liberaran para luchar juntos y así pues poder derrotar más fácilmente a los enemigos cosa que obviamente a Zoro y a Luffy pues no les hizo muchísima gracia de hecho les hizo menos gracia que cuando tu pareja te dice que vienen a comer tus suegros y es que este capítulo empieza justo con ese mismo debate por parte de Zoro vemos también las marcas de sus anteriores ataques en la sala ya que vemos la destrucción generada por el SBR y una grieta en el suelo generada por la espada del S-Hawk Zoro dice que aunque les quite las esposas y peleen junto a ellos sabe que luego no se van a dejar capturar de nuevo a lo que Kaku responde que no se preocupe y que le promete que si los libera y salen de allí les dejará esposarlos de nuevo a lo cual Luffy como era de esperar le dice desde su inocencia barra estupidez ah en serio entonces hagámoslo Luffy a veces eres un poquito un poquito bobo la verdad a lo cual Zoro le grita que es obvio que está mintiendo pero mientras este está gritando vemos que el S-Hawk no se queda quieto y vemos que se mueve y lanza una poderosa patada cortante hacia ellos patada que consiguen esquivar todos pero Zoro se percata de algo que parece dejarlo muy muy helado y es que ve que la pierna del serafín está transformada en una espada dándose cuenta al instante que es la habilidad de la Supa Supa Nomi la fruta que tenía Death Bones confirmando también en ese momento muchas de las teorías de los fans referentes a las frutas de cada creación y es que parece ser que les han dado la mejor fruta específicamente para ellos dato que por cierto también se me hace muy interesante también hay algo que se me hace curioso y es que vemos que justo después de lanzar el ataque vemos como su sangre verde que se puede ver en el brazo parece como activarse y burbujear esto en principio simplemente es por el uso de su fruta pero viendo el énfasis en específico en este panel la verdad es que se me hace curioso ¿será que hay algo detrás de esta sangre verde algún efecto secundario o algo así con las frutas? no lo sé pero me parece interesante ya sabéis que si tenéis alguna teoría me la podéis enviar al correo que tenéis en pantalla después del ataque Kaku le dice a Zoro que si de verdad quiere afrontar ese problema él solo y Shaka lo interrumpe preguntándoles a Kaku y a Luchi que cuál era su misión al venir allí a lo que Luchi con muchísima sinceridad y pelándosela bastante le dice que han ido allí a eliminar a los 7 Vegapans sí señor con dos huevos cosa que Kaku le reprocha por decírselo a la cara Shaka les dice que ahora que Stussy les ha traicionado también sabe que no va a salir bien parada y Luchi efectivamente se lo confirma porque es un Higachat y de verdad que se le apela una puñetera barbaridad y Kaku nuevamente le vuelve a decir que se calle la boca y que si de verdad quiere salvarse pero entonces oyen un grito y Zoro dice que ese grito es de Nami porque él se conoce bien sus gritos jejejeje no en verdad esto no lo dice pero yo que sé gracioso ¿no? ya lo sabéis y dice también que seguramente estén en problemas a lo cual se pregunta a cuánta más gente va a tener que proteger aparte de los 7 de Vegapunks y es que aquí estoy muy muy de acuerdo con Zoro quiero decir madre mía o sea sois los Mugiwara sois la tripulación de un Junko de verdad de verdad todos dependen aún de que los vaya a salvar Zoro Luffy San Jojimbe por favor venga ya espabilad un poco es que yo no me imagino a Ben Beckman yendo a salvar a Yasopp cada 5 minutos por Dios pero bueno siguiendo con el capítulo que me caliento Luffy le dice a Shaka que le dé las llaves de las esposas si este accede pero con la condición de que le proteja la vida a Estela el cuerpo original de Vegapunk y que haga lo que tenga que hacer para salvarlo y entonces Luffy activa también la marcha Higa Chat para humillar a Luchi y le dice lo siguiente después de que derrotemos a los Seraphine teniendo en cuenta que no puedes vencerme no vas a ir tras mis Nakamas o por los otros Vegapunks ¿verdad? algo así como cuando tú estabas estudiando con tu madre y te preguntaba cuánto era 8 por 7 y tú sabías que se venía un golpe si hacías algo mal rápido ¿cuánto es 7 por 8? déjamelo en los comentarios a lo cual Zoro dice que obviamente Luchi no va a caer en esa trampa pero efectivamente Luchi cae de lleno y le dice a Luffy que haga lo que quiera pero que al primero que quiere matar es al mismo Luffy y finalmente vemos que Zoro se raya porque dice se lo ha creído mira que hay que ser bobo esto último no lo dice pero seguro que lo piensa seguidamente el SBR que está un poco ya cansado de que todo el mundo esté hablando mientras están allí lanza un Ursus Shock destrozando prácticamente toda la sala y parte de arriba de Ege pero les habían quitado las esposas a Luchi y a Kaku y pasamos a presenciar una de las cosas más guapas de todo el arco y es que vemos como Luffy se transforma en la cuarta marcha y Luchi se transforma en su forma leopardo híbrido mamadísimo pero sin el despertar todavía y lanzan a la vez contra el SBR un Kong Gun y un Rukogun y por otra parte Kaku y Zoro lanzan un Rengoku Onigiri y un Rankiaco Hakurai no le podían poner nombres más sencillo este último ataque lo realizan contra el S-Haw reventando así a los dos Seraphine y mandándolos bastante bastante lejos a base de romper paredes y el suelo aprovecho para decir que estoy bastante convencido de que estos dos Seraphine no están derrotados pero vamos ni de broma y que seguramente vayan a suponer un gran esfuerzo para el grupo de Luffy y el poder acabar con ellos en un futuro porque vamos no por nada nos han dado tanto hype con los Seraphine y nos los han pintado tan fuertes como los humanos perfectos y no sé qué no van a ser derrotados de un solo golpe vamos meteros eso en la cabeza y ahora mucha atención porque cambiamos de plano y nos vamos a algo que uff se pone muy muy interesante y es que vemos que estamos dentro del laboratorio en una especie de sala con unas jaulas de cristal reforzado o algo por el estilo y vemos que hay gente que está pidiendo ayuda diciendo literalmente que necesitan comer y que llevan casi dos meses sin comer y entonces pasamos a ver quién está dentro de estas cápsulas y vemos que esta gente sigue preguntándose que si algún día van a poder salir de allí o acaso van a morir en ese lugar y entonces en ese momento se nos revela la identidad de estos personajes siendo la siguiente y es que resulta que son gente del gobierno mundial concretamente agentes de la inteligencia de los CP5 CP7 y CP8 y es que si recordáis al principio del arco el mismo Luchi dijo que había varios barcos del gobierno que habían ido a Ekket y que no habían regresado a lo cual según lo que vieron los Vegapunks esto era completamente falso porque los informes y los reportes ponía que estaba todo perfecto y todo en orden y también mucha gente pensó que esto simplemente era una mentira de Luchi pero tal y como os dije en el canal desde el primer momento aquí podemos confirmar que las palabras del señor Luchi eran ciertas por lo cual podemos sacar algo muy importante y es que podemos tener claro que el traidor de Ekket sea quien sea lleva unos dos meses ejecutando este plan ya a las espaldas de todo el mundo esto me gusta muchísimo y me parece súper interesante y también el hecho de que lleve dos meses descarta completamente a Karibu como el traidor y aún así he de deciros que yo creo que sí que hay parte de Karibu en todo esto quiero decir estoy convencido de que todo el plan no tiene nada de involucración con el mismo Karibu pero Karibu es un liante y no me extrañaría que alguna explosión alguna cámara o alguna cosa vaya a hacer si no la ha hecho ya el mismo Karibu y que estén actuando desde dos lados distintos completamente independientes y que eso simplemente sea por parte de Oda para comernos la cabeza como ver cosas que son raras como por ejemplo una que estaría haciendo Karibu y una que estaría haciendo el supuesto traidor que yo sigo manteniéndome en la misma sigo pensando que es el primer clon que realizó Vegapunk que no salió del todo bien y que se quedó como una inteligencia por ahí en medio aún así esto me parece interesante o sea que muy guay los agentes del CP explican que hace dos meses mientras hacían una inspección en Egghead después de dejar la isla fueron emboscados por las bestias marinas armadas las mismas que vimos al principio del arco y que fueron obligados a regresar a la isla de nuevo y así ha pasado lo mismo con todos los miembros del CP este también dice que estaba equivocado porque él creía que quien se encontraba detrás de todo esto era nada más y nada menos que el Dr. Vegapunk pero que ahora puede ver que esto no es así y es que entonces pasamos a ver al desaparecido Dr. Vegapunk bastante herido y esposado en la misma sala que el resto de miembros del CP aprovecho para decir que también lo vemos ya en su forma adulta o mayor o viejo como queráis decirlo pero que ya no está en su forma niño quiere decir esto que los poderes de Bonnie pues ya se han acabado o quizás al entrar al mundo este de los sueños de Kuma o sus recuerdos pues el poder ya no funcionaba no lo sé la cuestión es que el mismo Vegapunk dice que lo siente mucho pero que él no estaba enterado de esto y que nunca hubiera imaginado que esta situación ocurriría en Egghead y es que esto a mí me llama mucho la atención estamos hablando del científico más importante del mundo de su puñetero laboratorio y hay algo que él no sabe hay algo que él no tenía ni idea y esto me gusta personalmente muchísimo creo que quien sea el traidor va a molar mucho y quien sea que ha planeado esto va a tener una explicación muy interesante porque para engañar incluso al mismo científico más listo del mundo dentro de su propio laboratorio y trazar una especie de plan es totalmente increíble pero también comenta algo muy interesante y es que dice que ahora que lo piensa todo ha sido muy 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 raro incluso desde el principio ya que se filtró su investigación sobre los Poney Leaf y el gobierno ahora lo sabía y que eso solo significa que 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 Vegapunk dime la madre que te parió Oda te odio mucho vemos también en el siguiente panel una cosa muy interesante y es que hay unas comunicaciones por el medio que dicen que hay un destacamento que ha partido de la base del G9 y que además otros 100 buques de distintos tamaños están camino a la isla de Eger o sea que estamos en problemas muy gordos y eso personalmente me encanta o sea ya basta de que todo sea pasearse y todo felicidad y todo muy fácil muy bien Oda dame peligro dame tensión en serio de verdad tengo muchas ganas de ver que pasa aquí y como tiene pensado Oda llevar a cabo todo esto junto encima a lo que está pasando dentro de la isla de Eger me parece que está planteando un arco muy muy interesante de un arco que no prometía para nada en este aspecto quiero decir prometía en tema de información y tal pero no en este tipo personalmente me gusta el rumbo pero ahora por favor prepárense por favor señoras y señores pónganse de pie porque viene papá sí señor pasamos a otra localización calificada como cierta isla del nuevo mundo y vemos que hay un bar en ese pequeño puerto al cual entramos y vemos entonces gente que dice que se los lleven con él y cuando aún no sabemos de quién están hablando es entonces cuando vemos su hermosa y perfilada silueta y vemos que responde que no digan tonterías porque él nunca se llevaría consigo a unos niños como ellos y entonces vemos a un niño con un casco vikingo que dice que a él solo le importa que lo Kashira que es el jefe o líder al que le está hablando le haga caso recordando esto muchísimo a la escena de Luffy y Shanks en el bar de Makino y es que esto es de las típicas cosas que es de Oda que me encantan ahora he de decirte Shanks que estés haciendo esto con varios niños en diferentes bares es bastante turbio o sea es como lo de Batman con los Robins pero llevado un poco a la turbieza te ha faltado en vez de ofrecerle a Sake ofrecerle unos caramelos Shanks comportémonos comportémonos porque cuidado pero todo esto es interrumpido por Rockstar y es que entra en el local y grita a pleno pulmón que alguien los está atacando y dice que de momento solo se han metido con los miembros más jóvenes pero que eso tiene pinta de que va a convertirse en una gran batalla a lo cual ya vemos bien a esa misteriosa silueta y a quien llaman líder y es efectivamente Foxy no en serio es Shanks a lo cual él responde que no sabe si han llegado en buen o en mal momento porque después de todo estaban a punto de zarpar y es que de verdad hay que tener mala suerte hay que tener mala suerte para llegar a un sitio y que Shanks esté a punto de irse y justo te tengas que enfrentar con él ¿quién podría ser que tenga tan mala suerte en el mundo de One Piece? también dice que igual ha perdido demasiado tiempo pero que no le culpen que no todos los días se encuentra con viejos amigos que creía que habían muerto entonces vemos a Ben Beckman y dice que al parecer el enemigo está muy enfadado con ellos a lo que Luke y Ro se ríe y le dice que justamente a Ben Beckman es a quien más rencor le guardan dando a entender que hay algún problema extra con él pero entonces el niño le dice a Shanks que si va a ir a pelear con ellos a lo cual Shanks le dice a sus nakamas que van a zarpar y que se suban al barco pero también vamos a ver a los viejos amigos de los que estaba hablando Shanks ya que les dice si le pueden echar una mano nunca mejor dicho vamos y efectivamente estos son Dory, Brogy oimo y Kashi y yo estoy que vamos se me han puesto los pelos de punta y realmente me ha hecho muy 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 feliz ver a estos de nuevo y verlos como amigos de Shanks y encima volviendo a aparecer en escena y encima revelándose a la vez que se encuentran en nada más y en nada menos que en Elbaf el país de los guerreros y los gigantes de verdad Shanks puedes parar de aparecer y reventar medio mundo solamente con tu presencia es que normal que no haya aparecido más veces en toda la serie es que se acaba One Piece en el capítulo 15 pero bueno que Shanks ha aparecido y obviamente tiene que hacer su momento epicardo para mojarnos a todos y es que atención le dice a Rockstar que si antes de ir allí podría llevarle un mensaje a su oponente de su parte y entonces Rockstar le pregunta que quiere que le diga y Shanks le dice que quiere que le diga lo siguiente que tiene dos opciones la primera es que le entregue sus Roat Ponylif y se vaya huyendo y la segunda es que arriesgue su vida enfrentándose a ellos confirmando efectivamente lo que todos ya imaginábamos y es que ya intuyimos claramente a quien se puede estar refiriendo yo por cierto aclaro que yo le daría los Roat Ponylif y si quiere también se la chupo pero que me deje tranquilo es que vamos con este no me pego ni de broma imagínate estar tan mal de la cabeza como para querer pegarte con Shanks es que son ganas de morir a lo tonto pasamos a otra localización en el mar pero dentro del mismo territorio de Elbaf y vemos un barco que nos resulta muy muy familiar y es que efectivamente es el barco de Eustace Kid y pasamos directamente dentro de su barco y vemos que su tripulación le dice que todos los barcos que ven enfrente son aliados de los piratas de Akagami y que cada uno de ellos son piratas de renombre que no por nada están bajo el mando de un Yonko y además Killer le recuerda que en su anterior pelea con ellos perdió el brazo y ni siquiera fueron capaces de llegar a ver al propio Shanks y además de esto se ríe porque claro como tiene la fruta Star Smile pues se ríe imagínate a Kid que te encuentres con Shanks y le diga si Shanks te quitó un brazo jajajaja yo soy Kid y me rayo le digo ya sé que es por la fruta pero a lo mejor te estás riendo de mí y no lo sé es una estrategia la verdad pero a mí esto personalmente me ha gustado mucho porque esto de que no han llegado a ver al propio Shanks es una cosa que parece confirmar que el odio que parece que le tienen a Beckman mencionado anteriormente es precisamente porque él fue el que le quitó el brazo a Kid detalle que personalmente me encanta ya que todo el mundo dábamos por hecho que era Shanks y Shanks no se rebaja ni a pelear con Kid imagínate tú pero seguimos con el capítulo y vemos que Shanks avanza hacia su barco con muchísima gente abalanzándose sobre él para abrazarle a la vez que de fondo están resonando las palabras de Killer que él está diciendo a su capitán que quizás esta vez no solamente sea un brazo en lo que puede perder sino que puede perder su propia vida y cuando aquí todos y absolutamente todos estamos convencidos de que una vez más se va a repetir la historia y que Kid va a pasar a ser un saco de boxeo de hierro a manos de un Junko vemos que Kid es Higachat tremendo está muy bien de la cabeza y dice yo tengo otra manera de pensar chavales y dice por su boca eso solo pasará si pierdo cerrando el capítulo con una frase epiquísima y súper guapa y con un panel de Shanks y Kid partido a la mitad mira justo como va a acabar Kid partido a la mitad yo personalmente pues mira me parece que la situación es muy épica y está muy 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 bien llevada pero a mí me da un total de 0 unidades de hype quiero decir que va a hacer el matado de Kid contra Shanks es que vamos o sea se va a comer una paliza con patatas y bebida pero totalmente gratis Shanks es que vamos lo va a utilizar como imán de la nevera a partir de ahora la nevera de Shanks va a tener el mejor imán de todos la madre que me parió y es que no me voy a cansar de decirlo Kid es el vegeta de One Piece es muy fachero es muy fuerte nos gusta a todo el mundo pero siempre va a ser un fracasado ¿por qué? porque el prota no es él el prota es Luffy y en Dragon Ball Goku así que bueno si alguien confía en Kid que apueste por él ahora mismo porque esa cuota en este momento tiene que estar altísima fijo que las apuestas son 1 a 200 millones más o menos o sea si creéis en Kid apostad todos vuestros ahorros One Piece 1077 Oda escúchame muy bien en serio muy muy bien este capítulo me ha gustado muchísimo de hecho me he puesto bastante feliz la cuestión es que desde la portada del capítulo ya me ha llamado mucho a la atención ya que se nos continúa la mini historia del Yerma Double Six con Caesar y Yuge deteniendo la pelea entre ellos y mirándose a los ojos solamente para darse cuenta que las diferencias entre ellos no son nada más que el fruto del mismo Vegapunk y es que de verdad ya hasta me da un poco de pena Vegapunk lleva apenas 20 capítulos presentado en la obra y ya tienen más enemigos que Spider-Man por favor paremos con esto stop bullying a Vegapunk pray for Vegapunk pero empezamos con el capítulo y vamos con Dora la exploradora tú 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 Dora tú 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 Dora no sé por qué he escrito esto en el guión y es que Sentomaru está más reventado que tú después de 7 horas de fiesta pero aún así está hablando y proporcionándonos información ya que los habitantes de Egghead que por cierto yo ahora me pregunto los habitantes de Egghead ¿cómo se llaman? ¿Eggedianos? pues me la agarras con la mano total que le están preguntando a Sentomaru un poco de contexto para tragársela sin pretexto porque claro tú imagínate la gente de por allí que está viviendo una vida tranquila y de repente irrumpe el gobierno mundial con sus agentes a darse de golpes con todo el mundo aparece la tripulación de un Yonko como es Luffy dando vueltas por la isla y ahora encima todos los pacifistas en modo defensa por allí en medio a lo que Sentomaru decide por alguna extraña razón pelársela una barbaridad lo que le pregunta la gente y empieza a contar la historia de Ohara porque sí diciendo que un día desapareció del mapa y que eso fue porque desafiaron al gobierno mundial y nos resume todo el flashback de Ohara contándonos lo de la biblioteca más grande del mundo lo de que querían descifrar los poneglyphs que estaba prohibido descifrar lo de que todos murieron y que solo sobrevivió Nico Robin y ya para finalizar su super discurso pues nos dice que ahora van tras Vegapunk y que eso significa que el gobierno ha decidido borrarlo también y aquí podemos comprobar que Sentomaru efectivamente es muy inteligente vaya quien diría que ir con agentes del máximo nivel de asesinato e infiltración con la intención de eliminar a alguien querría decir justamente que quieren eliminarlo este chico nunca me decepciona pero volvemos a la sala de mando en la cual si recordamos se encontraban Luffy Luchi Zoro Kaku y Shaka que están luchando contra los serafines de Mihaki y de Kuma ya que previamente habían sido atacados por estos y viendo que eran seres muy muy poderosos decidieron liberar a Luchi y a Kaku para luchar junto a ellos total que vemos que a pesar de que en el último capítulo daba la sensación de que los habían derrotado momentáneamente o al menos los habían enviado muy lejos pues eso no era nada más que un bait por parte de Oda para reírse de nosotros ya que a pesar de que los serafines son brutalmente golpeados en repetidas ocasiones estos siguen prácticamente tic-tac-tos y se levantan al momento a lo cual Zoro se percata de algo raro y vemos que dice que ellos se parecen bastante a King a lo cual Shaka le pregunta bastante sorprendido si la tripulación de Kaido tenía un lunar ya no que me la agarras con la mano y luego cae en que seguramente sería el mismo Albert el sujeto de prueba que escapó de Puncazar junto a Kaido claro yo me quedo pensando y digo bueno si solo quedaba este Lunarian hijo eres el científico más inteligente del mundo has tardado demasiado en sacar esa evidencia quiero decir no hay más gente o sea es blanco bueno blanco y en botella no será oscuro y en botella pero ya me entienden y gracias a esto pueden tomar una nueva estrategia ya que Zoro les dice que si ese es el caso deben atacar cuando su llama de la espalda esté apagada ya que si está encendida son prácticamente invencibles a lo cual de paso se disculpa por hacerlos gastar energía de esa manera tan tonta y Luchi dice que no pasa nada que al menos ahora saben combatirlos cosa que da pie a un momento que he de admitir que de hecho bastante bastante gracia cuando lo he leído en la reacción que por cierto la hacemos en Twitch y podéis pasar a verla y todo eso total que como decía viene un momento muy muy cómico porque Zoro dice todo serio las características especiales de King eran su cabello blanco piel oscura alas negras y llamas en su espalda a lo cual obviamente tanto Luffy como Luchi como Kaku ponen cara de enfado y le gritan a Zoro que si no podía haberlo notado antes y es que bueno realmente tienen toda la razón o sea son unas características totalmente claras y evidentes pero también sabemos como es Zoro por lo cual que quieres que te diga no le pidamos peras al musgo pero pasando a lo siguiente vemos que Shaka sale corriendo como si fuera un competidor de los 100 metros lisos hacia algún lado y Luffy le dice que a ver que a donde se a donde está yendo a lo que él responde que tiene una idea de donde puede estar ubicado Estela y saltamos a otras situaciones dentro de la misma isla empezando por Nami que también está luchando contra otro serafín pero esta vez es el serafín de Jinbe y he de decir que esto de verdad me ha puesto muy muy feliz porque una de las cosas de las que más me había quejado sobre todo últimamente es que echaba en falta a gente como Nami que demostrara un poquito más si realmente viéramos su poder cosa que aquí pues sí que vemos ya que nos muestran que el serafín ha dañado a Brook y ha golpeado a Edison hasta dejarlo medio muerto y Nami le enfrenta a pesar de que se ve como un niño y Nami pues no quiere hacerle daño a ninguno de ellos y tiene una interacción con Zeus también que me ha parecido sublime ya que este le dice que solamente cierre los ojos y le deje el resto a él y es que procede a atravesar al S-Shark con un Thunderbolt y dejarlo completamente frito a lo que Nami no puede evitar sentirse mal por ello y se pone a llorar pero el serafín tiene otros planes y se sumerge en el suelo gracias a su fruta y se lanza por Nami y aunque Brook la avisa esta no puede esquivarlo y parece que va a ser golpeada por él pero en el último momento aparece Sanji y le golpea en el pecho con una potencia increíble me refiero al serafín no a Nami lógicamente causándole un impacto tremendo y algo curioso de esto es que al final pone una cara bastante bastante turbia y dice que el pequeño Jinbe va a ser condenado a muerte pero lo mejor de esto es que su ceja vuelve a estar girada y como esto no quedó del todo claro en Wano sobre el tema de que significaba realmente o yo al menos no me enteré muy bien de cual era realmente el objetivo y todo esto sino que bueno algo le pasa algo cambia en su carácter y tal pero tampoco me quedó muy claro pues yo tengo mis serias dudas al respecto de que influencia va a tener en el arco o al menos en este momento pero bueno que no deja de ser un dato curioso y yo supongo que importante si tenéis algo respecto a esto pues déjamelo en los comentarios o me lo enviáis al correo que estará apareciendo en pantalla y me enviáis ahí vuestras teorías pero importante pero pasando a otro lado vamos al edificio C planta 3 esto parece una habitación de hotel y vemos que Lilith está peleando con la Hancock Serafim y la ataca con una pistola de burbujas que en principio pues no debería afectar demasiado al Serafim pero vemos que la deja tirada en el suelo y bastante bastante afectada para luego revelarnos que esas burbujas están hechas con la energía del mar y que por tener la sangre verde la burbuja para ella es una debilidad dejando como dato importante que más allá de la fruta parece que la sangre verde contiene algo que también reacciona negativamente con el mar esto me parece muy curioso y me parece que me va a dar para hacer bastantes teorías seguro ya que yo lo que entendía era que la fruta reaccionaba de manera positiva gracias a la sangre verde pero claro estamos viendo que gracias a la sangre verde también tiene reacción negativa con el mar lo cual me hace preguntarme aún más que es esa sangre verde y que relación tiene con el concepto del tema de la energía del mar y como afecta esto a las frutas me parece que Oda está soltando pistas muy tontas con el tema de las frutas de manera ligera y que la explicación que dio Beka Punk al principio va a ser nada más que un puro humo o un puro teló para tapar lo que es la verdad espero que siga haciendo esto por este camino porque de momento muy bien tras esto Franky intenta retenerla mientras está débil pero la S-Snake reacciona con una patada hacia su cara tumbándolo y Lily dice que el efecto ya se le pasó porque solamente él rozó la burbuja Hancock se enfada y lanza un poderoso láser hacia ellos para destruirlos y nuevamente este láser pues no sirve de nada porque obviamente todos están bien de verdad Vegapan haciendo los diseños y haciendo los poderes de los Serafín te la sacaste pero macho podías haberle puesto un poquito también de puntería que no costaba nada hombre después del ataque Franky le pone una burbuja gigante encima de ella debilitándola ahora sí por completo pero mientras todos lo están celebrando y felicitando a Franky ella mira a Franky y mientras llora y pone ojitos le dice que ella está sufriendo mucho a lo cual Franky se despista y le dice que lo siente mucho pero esto obviamente era una trampa de Hancock y esta misma aprovecha para meterle una poderosa patada con el perfume Femur a Franky haciendo que se empiece a convertir en piedra y tras esquivar varias burbujas más vemos como se pone delante de Lily y les guiña un ojo haciendo que se sonrojen y tras un mero mero mellow los convierte en piedra y he de decir que esto me parece bastante turbio quiero decir alguno podrá pensar que es simplemente que les pareció mona y tal y por eso se vienen afectados por la fruta pero a mí personalmente el hecho de que tengan en los ojos dos corazones pues me hace pensar bastante bastante diferente y se me hace que la cosa es bueno cuanto menos rara pero oye que igual soy yo que lo veo con malos ojos no lo sé ojalá se nos concrete esto más adelante y haya una explicación lógica por cierto también aprovecho para decir que están en un problema muy grande Franky está casi en piedra completamente veremos si se libera y de momento estos dos están en piedra no sé cómo lo van a hacer si va a llegar a otro grupo o tal pero oye cuidadito con la hanko que está que le está metiendo una paliza a todo el mundo al final Luffy que es la única persona con dos dedos de frente y que se la pela una barbaridad todo va a ser quien tenga que derrotarla o a lo mejor lo ve a Luffy y se enamora como la otra yo que sé eso sería muy turbio también es que todo es turbio oda porque tienes que meter niño es que todo es muy turbio tío pero ahora sí llegamos a lo que puede ser el gran plot twist del capítulo 1077 y digo puede ser porque ocurre algo que bueno si se mantiene así perfecto pero si no uff bastante pereza la cosa es que tal y como vimos anteriormente en el mismo capítulo al inicio el mismo Shaka había salido corriendo de la sala de mando para ir a algún sitio y ese sitio era nada más y nada menos que el subterráneo lugar que se menciona que era anteriormente un laboratorio de frutas del diablo dato muy curioso porque esto a lo mejor tiene algo que ver con el tema del traidor y tal vamos quiero pensar si no no sé exactamente para qué se nos presenta esta sala como un laboratorio de frutas pensemos que sí total que vemos la llegada de Shaka quien ve a todos los agentes del Cyperpol metidos dentro de la cárcel de cristal y estos le gritan enseguida para que los liberen y se preguntan si realmente es el que los ha encerrado pero Shaka dice que eso no puede ser que no entiende por qué está allí encerrado el Cyperpol que vino a Esket en el pasado y justo entonces vemos también al Vegapunk original es decir al Vegapunk Estela y Shaka va corriendo hacia él diciéndole que quién diablos le ha hecho esto y que gracias a Dios que está bien pero Estela le pregunta que con quién ha venido a lo que Shaka se sorprende y no parece entender la pregunta pero justo en ese momento vemos el cañón de una pistola que dispara una bala que impacta justo en el cráneo de Shaka aparentemente matándolo por completo y digo aparentemente porque sabemos cómo es Oda con las muertes obviamente si te pegan un tiro y te atraviesan el cráneo como le ha pasado a este señor deberías estar muerto pero bueno sabemos cómo es Oda pero vamos si de verdad está muerto a mí me parece un acierto en mayúsculas por parte de Oda y de hecho ojalá sea así porque me habría pillado un poco desprevenido el tema de la muerte de Shaka así tan de repente tan rápido y sin esperarlo y a veces siento que necesito un poquito de esa sensación de peligro real en One Piece yo no sé si esto os pasa pero el hecho de que las muertes que haya la mayoría pues sean fake o tal y que tengamos ese escenario de que oh se va a morir y tal lo tengamos claro pero que aquí de repente se muera sin esperarlo nadie de un momento a otro y tal porque más o menos pues podríamos llegar a pensar que alguno de estos podría acabar muriendo pero no creo que nadie pensara que iba a morir ya ahora en este momento justo nada más llegara y tal así sin comerlo ni beberlo yo personalmente lo veo como un acierto muy muy grande así que venga yo le doy un voto de confianza y vamos a pensar que está muerto que por cierto al igual que si es un acierto que esté muerto si no está muerto me parecerá una basura infumable y vomitiva luego no me digáis que no lo he dicho es que cuidado con este tema y ya por último y para cerrar el capítulo tenemos la reacción de Estela a la muerte de Shaka y es que obviamente le vemos muy en shock y muy sorprendido hasta los agentes del CP se sorprenden del disparo y no entienden absolutamente nada todo para cerrar con el mismo asesino bajando todas las escaleras lentamente para mostrar su presencia en lo que parece que podría ser el siguiente capítulo bueno en los últimos capítulos de One Piece ya sabéis que estaba alabando a Oda ya que consideraba que había sabido remontar el nivel presentado en el arco de Egghead que si bien al principio le vi varias cosas un poco fuera de lugar y de bajo nivel narrativo junto con algún otro guionazo pues como digo Oda había sabido sobreponerse a todo eso y había creado un arco que no paraba de presentar premisas muy interesantes y situaciones que me ponían bastante feliz y me generaban bastante intriga y también muchas ganas de ver el siguiente capítulo pero es que todo eso se ha venido abajo y se ha caído en un solo capítulo porque si señores siento decirlo pero lo que ha hecho Eiichiro Oda en el capítulo 1078 es decepcionante por ser suave porque directamente te diría que es una basura de totalmente cero calidad narrativa y de bastante vago y esto no es una opinión es que es así y punto y si no estás de acuerdo conmigo espera que te explique bien el punto en concreto porque vas a entender perfectamente porque lo digo y te aseguro que si no eres un fanboy ciego voy a cambiar tu perspectiva de ver el capítulo y vas a sentir lo mismo que siento yo lo primero de todo es la portada del capítulo que sinceramente me ha encantado y aquí 10 de 10 Oda en serio muy muy bien y es que bueno recientemente tuvimos unas historias que y es que bueno recientemente tuvimos unas mini historias que nos contaban la pelea que estaban teniendo tanto Yuge como Cesar debido a su trágico pasado en Mats hasta que al final llegaron a la conclusión de que lo que realmente era el problema no era nada más y nada menos que el mismo Vegapunk y aquí en este capítulo tenemos la continuación de la misma y vemos que han decidido aliarse de nuevo y formar la Neo Mats que según yo lo veo algo así como Mats 2.0 pero le ponen la palabra Neo porque queda mucho más guapo el tema de todo esto es que estoy bastante bastante seguro de que esto va a ser de vital importancia en la historia estamos hablando de que tenemos la unión de dos de los científicos más inteligentes y peligrosos de toda la obra y en mi opinión dejando la puerta abierta para un tercer integrante que bien podría ser el mismo Queen de nuevo o sea que yo al menos estoy bastante convencido de que esta nueva organización va a ser totalmente clave para lo que nos resta de la historia en la obra así que muy muy buena portada Oda y vamos a ver en qué prosigue y ahora avancemos con el capítulo que bueno empezamos el capítulo y nos encontramos como no en la isla de Egghead y lo primero que vemos es al mismo Sentomaru que está hablando con alguien y esa es la misma Stussy quien nos cuenta un poquito más acerca del plan principal hecho por el mismo gobierno mundial en su invasión hacia Egghead y es que nos dice que la misión del CP0 era eliminar al Dr. Vegapunk y luego esperar a la llegada de Kizaru y que esto lo están haciendo porque ven el asunto de Egghead como algo más serio incluso que lo que fue O'Hara ya que la razón principal de esto es que Vegapunk tomó la investigación prohibida de O'Hara y él mismo la continuó cosa que obviamente puso en gran alerta al gobierno mundial y la segunda razón es que Egghead tiene una gran fuerza de combate y eso es algo que O'Hara no tenía por estos motivos han decidido poner en acción medidas desesperadas también nos dicen que todos los equipos de comunicación en el Lavo Fase fueron destruidos y Sentomaru aprovecha para decir que aprendan de la historia y que piensen que podría hacer la marina si llega a Egghead y que no pueden permitirse perder tiempo dudando a lo que seguidamente todos los habitantes de la isla al escuchar esta situación catastrófica deciden salir huyendo por todos los medios intentando escapar de la isla de Egghead generando un pánico y un caos increíble entonces pasamos al siguiente escenario en donde dirigimos al área de investigación F3 Edificio C que si bien recordamos era el lugar donde estaban ubicados tanto Uso como Lilith como Franky como la misma ese Snake que en el anterior capítulo usó el poder de su Akumanomi para petrificar a todos ellos incluida la mitad del cuerpo de Franky al cual vemos intentando luchar contra esta gritando que anule la petrificación diciendo que su lado izquierdo todavía puede moverse y que si lo deshace ahora mismo la perdonarán pero seguidamente aparece Pitágoras y le pregunta a la S-Snake que por qué está haciendo eso y de quién está siguiendo órdenes a lo que la S-Snake decide pisar a Pitágoras acabando con él y destruyéndolo junto a una gran explosión en principio que luego todo el mundo conocemos a Oda y sabemos que a lo mejor Pitágoras está vivito y pasamos al edificio AF2 donde tenemos a Chopper Atlas y Robin los cuales hablan de que han estado escuchando explosiones y gritos por todo y que están seguros de que es cosa de los serafines que están causando todo ese alboroto a lo que Robin dice que si Nami grita hay alguien que aparecerá para rescatarla en un santiamento refiriéndose a Sanji obviamente además dice que los equipos que están peleando están atascados y que mientras todos están ocupados luchando contra ellos pues algo podría pasarle a Vegapunk a lo que Atlas de repente le pega un chispazo de inteligencia y dice que ahora que lo piensa hay un laboratorio que alguna vez se usó pero que ahora está muy muy bien sellado pero que duda que a nadie le sirva ese lugar y se dirigen todos hacia allí siendo en principio este el laboratorio donde se atiendan desde la Sakumanomi siendo este en principio el laboratorio de la Sakumanomi y donde están encerrados tanto los miembros del Cyperpol como el mismo Vegapunk Estela o al menos eso parece vamos yo lo digo porque dijeron las mismas características que era un laboratorio que ya no se usaba y que en principio pues estaría sellado pasamos al edificio AF3 y vemos al grupo de Nami Brook Edison y recientemente Sanchi que estaban luchando contra el serafín de Jim y vemos que Edison está prácticamente muerto también por lo cual ya han empezado a caer uno a uno todos los cuerpos de Vegapunk Lilith es convertida en piedra Edison lo vemos casi muerto Shaka le atravesaron el cráneo con una bala y en principio está muerto Pitágoras fue visado y explotado por la S-Snake y en principio también está muerto y York fue convertida en piedra así que nos quedarían Atlas y también el Estela seguidamente vemos a Brook que saca su forma de espíritu del cuerpo y dice que él va a ir a buscar a Vegapunk por lo cual es otro más que sumamos a eso la verdad es que me deja un poco más tranquilo lástima que no vaya con su cuerpo porque no sé qué tanto puede hacer yendo con su espíritu siguiendo con esto vemos a Sanji ser golpeado por el serafín de Jinbe con un gran puñetazo y parece ser que no sólo no es capaz de hacerle daño sino que directamente parece ser que no es capaz de tocar a Sanji por alguna razón a lo que Sanji dice que se entiende ahora lo que significa el poder del amor cosa que yo no he entendido exactamente necesito más explicación sí sé que Sanji tiene las células estas del tema del yerma y que ahora es súper resistente y súper mamadísimo pero parece ser que no le toca eso porque es y volvemos a pegar otro cambio de escenario dirigiéndonos al edificio AF4 que es donde están ubicados tanto Zoro como Luffy como Kaku como Luchi que están enfrentando a los serafín de Mihak y Kuma y los vemos bastante fatigados por el combate y mencionando que las llamas de sus espaldas no se van dicen esto porque en el último capítulo mencionan que la única manera de hacerles daño a los serafín es mientras esas llamas estén apagadas a lo que Luffy dice que se olvide de las llamas el chico que se parece a Jotalkon ha desaparecido a lo que todos se alarman y dicen que seguramente haya cambiado el orden de los asesinatos y quiera aliviar con los más fuertes más tarde y que probablemente se centrará en eliminar a los más débiles primero a lo que Luchi dice que probablemente irá tras sus amigos refiriéndose al resto de su tripulación y Zoro decide salir corriendo tras él diciendo que se lo dejen a él y Luffy le dice a Kaku que por favor vaya con él porque se pierde fácilmente llamándolo Usopp a lo que Kaku accede y luego se queja de que le llamen Usopp cosa que por cierto en la reacción que hemos hecho en Twitch sígueme la verdad que me ha hecho bastante bastante gracia y antes de pasar al siguiente punto he de decir algo importante respecto a esto y es que lo primero es que se me hace rara la huida del S.Hawk por la simple razón de que al estar todo el rato peleando contra ellos no entiendo exactamente cómo y cuándo ha huido sin que nadie lo notara pero bueno eso es lo de menos lo que quiero comentar es hacia dónde va a ir el S.Hawk Zoro y Kaku y es que estoy bastante seguro de que van a ir donde está el grupo de Sanji Nami y Brook ya que parece ser que es justo la planta inferior y encima vemos a Sanji en una situación bastante tranquila en cuanto al serafín de Jinbe y esto obviamente tiene que girarse o sea que posiblemente Nami tenga que ayudar a Sanji a vencerlo y esto nos dejaría un Nami Sanji versus el S.Hawk y un Zoro y Kaku versus el S.Hawk al llegar allí peleas que por cierto serían bastante interesantes si veríamos las dos muy pegadas pero ahora vamos con algo muy muy importante y es que son palabras del mismo narrador la persona que nos cuenta la historia en el mundo de One Piece y nos dice lo siguiente estos son todos los eventos que ocurrieron el día anterior al famoso incidente de Egghead pero esta historia empezó hace tres meses todo esto mientras vemos a Bonnie de rodillas llorar frente a los recuerdos de Kuma dando a entender que al final ha descubierto la verdad del pasado de este sea cual sea ese verdad entonces nos plasman un flashback de hace justo eso tres meses y vamos directamente a la tierra santa de Mary Geoise donde vemos que alguien está emitiendo un mensaje diciendo que habla desde la isla de Egghead y que tiene algunas cosas que le gustaría discutir con sus superiores y vemos que cuenta que el Dr. Megapunk está investigando los contenidos del siglo vacío vemos también que nos dicen en que el CP5 fue enviado a investigar el asunto pero que no encontraron evidencias sin embargo el barco que había zarpado desde Egghead desapareció misteriosamente y para una mayor investigación en un intento de desentrañar el misterio el CP7 y el CP8 fueron enviados pero ninguno volvió al gobierno siguiendo la conversación entre los cinco del Gorosei y cierto alguien se hizo evidente que el genio científico Vegapunk había traicionado al gobierno así que los miembros del Gorosei decidieron que lo mejor era asesinar al Dr. Vegapunk por lo que el CP0 recibió la misión y zarpó sin embargo los del Gorosei anticiparon represalias por parte del mismo Vegapunk así que uno de ellos decidió zarpar con Kizaru como escolta junto a refuerzos solicitados de varias ramas de la marina en el horizonte se avecinaba una guerra sin embargo lo que apareció inesperadamente fue el barco de uno de los Junkos Duffy sombrero de paja con aquel desarrollo tan inesperado el gobierno se inquietó constantemente y seguidamente el narrador nos dice que el resultado del incidente al día siguiente le daría al mundo entero un shock invencible yo la verdad que estoy con bastante miedo de ver que vamos a ver aquí o sea no sé que shock tan grande puede pasar la muerte de Vegapunk la muerte de un almirante la muerte de alguien una muerte bueno muertes en One Piece bueno ya me estoy fumando demasiado pero ahora pasamos a la sala que era el laboratorio de la sakumanomi que fue abandonado y sellado donde están los agentes del cyberpol el Vegapunk Estela y aparentemente el cuerpo sin vida de Shaka ah y el traidor vemos a Vegapunk que grita muy enfadado que si él es quien hizo todo eso y que le responda ahora mismo al mismo momento que vemos que el que había disparado a Shaka baja las escaleras junto con esa pistola y entonces vemos aparecer a York que le dice a Estela que sí que fue ella y que va a ser un tenribito y Estela enfadado le dice que de qué está hablando que si no los vio cuando estuvieron en Mary Joyce por qué quiere ser un humano tan asqueroso como ellos a lo que York se ríe y dice que está sonando como Shaka pero que él ya está muerto y le pregunta que si no cree que es realmente confuso con tantos Vegapunks alrededor y dice que el mundo estaría mejor con tan solo uno de ellos cosa que yo por cierto me pregunto si tú quieres matar al resto de Vegapunks porque no te has cargado a la Estela y lo tienes ahí esposado no acabo de entenderlo a lo que cierra el capítulo y hace una de las cosas más lamentables que ha hecho Oda nunca vamos a ver por Dios por dónde empiezo mi problema no es con que me parezca un guionazo que sea York la traidora mi problema es que me parece lamentable peloso y de vago vamos a ver la trama más interesante que vemos en esta isla es justamente la del traidor nos planteas una idea muy guay diciendo que quien le ha dado la orden a los Serafín es un Vegapunk y que por eso no pueden revertirla el resto bien eso me gusta pero en el momento de revelar al traidor podía haber hecho cosas muchísimo mejores y mucho más interesantes que poner simplemente a York quiero decir había teorías hechas por los fans que eran mil veces mejores en serio mi propia teoría de que era el primer experimento de separación de cuerpo de Vegapunk que falló y fue desechado pero ahora mismo estaba buscando venganza era muchísimo más interesante pero para que veáis que no lo digo solamente por ser mi teoría y por no haber acertado voy a daros más ejemplos la teoría esta de que el propio cerebro gigante de Egghead hubiera tomado conciencia y hubiera sido el traidor en plan Terminator con la inteligencia cobrando vida era mil veces más interesante y muchísimo mejor había muchísimas maneras de hacerlo y colocar a un traidor para que fuera una trama nueva y muy interesante que pudiéramos valorar como algo increíble pero no Oda ha decidido oponer a York y ya está en serio en serio me comes la cabeza con el puñetero traidor y al final es esta basura madre de dios Oda por favor espabila un poco hijo de verdad respétate a ti mismo ya lo único que falta es que levantes a Shaka y digas que está perfectamente es que madre mía de mi vida que vago ha sido aquí por dios y yo sé y yo lo sé que va a haber mucho idiota y mucho fanboy porque no hay otra palabra para definir a estos seres que van a venir a llorar y a decir que por qué critico la obra que si no me gusta que no hable de ella y que si yo creo que si lo haría mejor y esas tonterías mira yo de verdad entiendo que sois gente sin neuronas sin vida social y que necesitáis llamar la atención pero si no sois capaces de respetar que la gente critique una obra o las cagadas evidentes como esta pues no es mi culpa Oda la has cagado acéptalo tú y la gente también y no por esto no odio One Piece por esto no deja de ser mi obra favorita pero sí que es una cagada muy gorda y hay que decirlo le duela a quien le duela todo lo que ha hecho Oda aquí y es que muchos de vosotros que no queréis aceptar las críticas tenéis que entender que las críticas se hacen cuando tú quieres algo y quieres que mejore cuando yo estoy haciendo una crítica constructiva diciendo que esto está mal y que se podría haber hecho mejor es una crítica constructiva cuando yo digo que algo es malísimo que no tiene sentido y que está mal hecho pero no te doy opciones para solucionarlo entonces es una crítica destructiva así que si yo estoy realizando esta crítica totalmente constructiva es porque amo One Piece y quiero que siga manteniendo un nivel narrativo muy grande no quiero que haya estas tiradas a la basura de tramas y estas cosas que sinceramente me da muy igual o quiere ser un terribito o es Jor la traidor de labor me la pela un montón a mi y a la gente y ahora la gente yo sé que van a intentar decir no que bien hecho está esto no está mal no tiene nada de gracia no tiene nada de gracia o sea no hay nada de más misterio no de verdad muy mal muy mal muy de vago Oda muy de vago respétate a ti mismo respeta tu obra por favor One Piece 1079 bueno bueno Oda como sabes lo que le gusta a la gente ¿eh? Pijin granuja jejejeje no a ver ahora en serio Oda es muy muy listo porque realmente sin esforzarse demasiado y sin comerse demasiado la cabeza ha hecho un capítulo muy muy disfrutable para todos y para todas y un capítulo que nos genera ahora sí cierto hype extra para ver que pasa con la aventura de los Mugiwara y es que ha hecho algo que yo al menos en lo personal no me esperaba para nada y la verdad es que aquí le aplaudo porque sí está muy bien hecho al menos en un principio veremos como avanza pero la idea que plantea Oda aquí es muy muy buena y promete muchísimo así que empecemos con el capítulo 1079 de One Piece bien lo primero que quiero decir es que hoy no hay mini historia ya que la mini historia del viaje marítimo del Germán de Belsic al final ha terminado y vimos su final concluyendo con la creación de la nueva Neo Mad así que a partir de ahora seguramente no vamos a comentar las portadas ya que serán pedidos de portada a Oda que no tendrán relación alguna con la historia o trama de la obra como tú que tampoco tienes ningún tipo de relación empezando con el capítulo tenemos a la traidora de Egghead es decir a York la cual vemos en un flashback explicando un poquito su plan para ponernos a todos en contexto y vemos que ella menciona que el gobierno mundial no solamente quiere asesinar al Vegapunk Estela sino que quiere asesinarlos a todos ellos y eso obviamente la incluye así que ella dice que visto lo visto ha decidido crear su propio plan y se lo explica a todos los serafín diciéndoles que lo primero que tienen que hacer es deshacerse de todos los que puedan darles problemas y les ordena asesinarlos a todos menos a ella misma al Vegapunk Estela y a los rehenes del subterráneo a lo que todos los serafín dan por entendida la orden York entonces procede a explicar más en profundidad su plan y dice que mientras todos los serafín estén causando destrozos por todas partes ellos comenzarán a preguntarse quién les dio esa orden y se distraerán buscando al culpable y que si por alguna razón llegan a descubrirla ella no podrá hacer nada para defenderse debido a su bajo nivel de pelea y que si ven que está con ellos quiere que ese Snake use su habilidad contra ella y que cuando no haya nadie la debe volver a la normalidad cosa que explica lo que vimos en anteriores capítulos y que explica toda la trama de York con su terrible plan y además York también dice que hay un lugar dentro del laboratorio que no deben atacar y aquí hay mucha gente que está pensando que se refiere al laboratorio de la Sakumanomi en el que se encuentran Vegapunk y York pero yo estoy prácticamente seguro de que no se refiere a este sitio sino que está hablando de otro ya que anteriormente ya ha hablado de los rehenes y no tendría sentido que ahora volviera a hablar del laboratorio después de haber cambiado totalmente la conversación sería una total tontería pero también creo que sí sabemos perfectamente a qué lugar se refiere York y es que estoy muy muy seguro de que se refiere a la sala de los recuerdos de Kuma en la que se encuentra Bonnie y alguno puede pensar que esto es una idea sin nada de fundamento ni sentido pero de hecho creo que hay un detalle en el manga que prácticamente lo confirma y es que si os fijáis a Vegapunk lo secuestran justamente antes de entrar a la sala de Kuma aprovechan y lo golpean para llevárselo junto a los rehenes y esposarlo pero claro si os fijáis no le hace nada a Bonnie probablemente porque si la atacan a ella estando dentro de esa sala sufriría daños la misma sala y por alguna razón que desconozco York quiere intacta esa sala entiendo yo que debido a los recuerdos de Kuma esto explicaría todo y también volvería a darle más importancia no solo a la sala sino directamente a los recuerdos de Kuma y la situación de Bonnie así que esto es lo que yo pienso sobre el lugar al que dice York que no deben atacar los Serafins si estás de acuerdo o si estás en contra déjame tu idea en los comentarios entonces pasamos a ver a los Serafins movilizándose por Esket y vemos algo que al menos a mí me ha hecho preocuparme un poco y no precisamente en un aspecto negativo sino que digamos que me ha extrañado y me ha parecido bastante sospechoso y es que vemos a la Serafins de Hancock como dudando o algo así de la orden de York ya que sale en las nubecitas típicas de indicar que está pensando algo lo cual no deja de ser curioso ya que justamente la S. Snake es la única que ya ha mostrado emociones en más de una ocasión como puede ser en el capítulo en el que suben arriba del labo fase gracias al cohete o hace un par de capítulos en su pelea con Frankie ¿será que los Serafins están desarrollando conciencia propia de si lo que hacen está bien o está mal? Si es así me parecería un acierto total y muy bueno para la trama además que me encajaría perfectamente con un invento de Vegapunk el hecho de que unas creaciones que se supone que deben estar creadas para obedecer puedan tomar directamente sus decisiones y pensar por sí mismos ¿qué pensáis vosotros acerca de este tema? dejádmelo en los comentarios y pasamos con otra parte de Egghead y es que vemos que los ciudadanos de la misma isla de Egghead como vimos en anteriores capítulos están buscando huir inmediatamente de la isla para no morir ya que saben que ahí va a ocurrir una guerra gigante y lógicamente pues no les interesa estar presentes solamente quieren vivir tranquilos en verdad te paras a pensarlo y joder pobre gente viven allí super tranquilos sin molestar a nadie y de repente se enteran que viene el gobierno con 100 barcos de guerra destruís la isla en la que tú vives y se la pela que tú estés dentro o no tengas nada que ver con su principal objetivo pobre gente pero seguimos con el capítulo y vemos que los pacifistas se empiezan a poner en fila como formando una especie de muralla de defensa en la isla de Egghead junto a Sentomaru para la pedazo de guerra que se viene y es que obviamente cuando hay guerra hay un personaje que la huele y como como que le gusta le pone nervioso le atrae y es que efectivamente vemos y puedo afirmar con total poderío y confirmación que el Yonko Marshall D. Teach alias Kurohige se dirige a la isla de Egghead para no la verdad es que no es Kurohige a ver a ver he visto muchísimo revuelo con esto diciendo que ya viene Kurohige y que cuidado y bla 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 no mira a ver te explico el que va no es Kurohige va un barco de la división de Kurohige concretamente el barco de Shiryu de la lluvia ya que bueno podemos ver su espada en el mascarón y es más me atrevo a decir quienes van a acompañarle y es que simplemente van a ser el resto de nakamas de Kurohige que no hemos visto últimamente los cuales serían el mismo Shiryu San Juan Wolf Lafite y Ábalo Pizarro por lo cual yo no tengo ni puñetera idea de lo que va a pasar aquí de hecho no sé esta gente por qué está yendo aquí exactamente ahora y tal no sé cuál es su objetivo si tienen ahí algo en mente me imagino yo que sí pero bueno a Kurohige le gusta más una pelea con Tontum Lápiz o que a mí One Piece pero bueno yo sigo en mi teoría de que este año vamos a la luna con los Mugiwara y viendo la que se está liando igual es el mejor sitio para escapar viendo la brutal situación del barco de la luna no me baja ni Dios y hablando de Dios pasamos a la situación que estaba teniendo Shanks junto a Kid en el territorio de Elbath y es que vemos que Kid se está enfrentando a algunos de los piratas aliados de Shanks como pueden ser el capitán de los piratas Poodle Dedos Redondos Herotini el líder de los piratas Club Social Dientes Mortales Fugar y la princesa de los piratas burgueses Ansiosa Pururu de verdad ¿esto de la gente son aliados? Kid al ver estos matados obviamente se indigna y dice que si esto es una broma y que si de verdad ellos son los aliados de Akagami que si esto no es el nuevo mundo a lo que Killer dice que sabe que hay figuras importantes escondidas entre ellos y que no piensen en bajar la guardia a lo que Kid responde que no se va a contener solamente porque sean unos debiluchos entonces pasamos a ver a Shanks diciéndoles a sus aliados que retrocedan de inmediato a lo que estos pues le responden que no entienden porque quieren que se detenga si saben que ellos están dispuestos a enfrentarse a quien sea si es necesario porque está atacando a Shanks pero Shanks hace caso omiso de esto y les insiste en que se hagan a un lado y estos le dicen que si ya se va a marchar de la isla y Shanks dice que sí pero que nunca fue la idea principal el quedarse mucho tiempo allí que de hecho por quedarse más tiempo apareció un gran obstáculo refiriéndose al mismo Eustace Heath y Shanks dice que es sabido por todos que sus aliados son débiles a lo cual ellos se ríen y le dicen que si han podido sobrevivir hasta ahora en el nuevo mundo es precisamente porque Shanks dejó que lo siguieran y usaran su bandera lo cual me parece increíble ya que creo que esto demuestra que clase de persona es Shanks y me parece que se le está formando un aura aún mayor de ser un personajazo y que cuando lo enseñen todo sobre él va a ser increíble muy muy bien aquí sinceramente God Shanks llega al barco y se encuentra con su tripulación los cuales le dicen que no se preocupe porque son piratas fáciles de derrotar a lo que Shanks dice que no lo subestime porque los jóvenes ahora crecen muy rápido y que se enfrentarán a un hombre con una recompensa de 3 mil millones de hecho se pregunta si estarán recuperados del todo de la guerra que se dio en Wano de verdad gente Shanks es demasiado bueno o sea se está preocupando por el estado de salud de un tío que le quiera atacar es increíble este personaje entonces Shanks pregunta si hay alguna nueva noticia sobre Kurohige dejando en claro que lo está investigando y teniendo en cuenta sus movimientos porque sabe muy bien de lo que es capaz a lo que le dicen que no que no hay nada nuevo más allá de que se ha ido de la isla Hachinosu el pelirrojo dice que estaba convencido de que iría al país de Wano y yo sinceramente entiendo esto como una broma del mismo Oda a los fans ya que muchísima parte del fandom en su momento estaba convencida de la llegada del Yongo Kurohige a Wano que me la agarras con la mano justo después de eso le pasan a Shanks toda la información de los piratas de Kid como si fuera la wikipedia y Shanks empieza a leerlo para informarse de todo sobre su rival pasamos directamente a Kid y vemos la continuación de la tripulación de Kid enfrentando a los barcos aliados del pelirrojo y decide sacar directamente el despertar de su fruta y activar el Dumbnet Punk para reventarlos a todos a lo que Shanks que tiene un hacky de locos ve en el futuro y se da cuenta que los barcos aliados van a ser masacrados por ese cañón y decide moverse y actuar rápido manda moverse también a Dory Brogy se planta en frente de Kid y decide lanzar su brutal ataque llamado Kamusari que si bien recordamos es exactamente el mismo ataque con el que Goldie Roger derrotó al mismo Kozuki Oden en su momento derrotando Shanks no solamente a Kid sino que también a Killer y otros miembros más de la tripulación demostrando que Shanks tiene más o menos el mismo poder que Goku Super Saiyajin Infinito la tripulación de Kid enseguida se rinde y le dice a Shanks que por favor tenga misericordia y que no los mate y le entregan las copias de los Roat Bonegliff Shanks las agarra y se va del barco pero en la costa vemos una postura de dos personas que nos suena demasiado y es que vemos a Dory y Brogy cargando su ataque conjunto llamado Hakoku y diciendo que si atacan el hogar de alguien tienen que estar preparados para el contraataque y entonces lanzan el ataque y parten por la mitad destruyendo completamente el barco de Eustace Kid y el narrador nos dice que los piratas de Kid un hombre con una recompensa de 3000 millones fueron completamente derrotados dejándonos un último plano de la cara de Shanks que sinceramente me ha puesto bastante feliz digamos feliz he de decir que el resultado de esta pelea no me ha sorprendido en absoluto y no me parece una locura lo de la pelea y la derrota de Kid porque lo vengo anunciando desde antes de salir de Wano quiero decir todos sabíamos perfectamente que Kid iba a perder no os hagáis ahora lo sorprendido de verdad pero aún así me parece que la manera que ha usado Oda para hacer esto realmente ha sido bastante bastante buena por lo cual ya te digo que sí me ha puesto bastante feliz ah y por cierto el cráneo partido del barco de Kid me recuerda un poquito a la isla de Little Garden ¿será esto una referencia y un foreshadow de Goda o realmente estoy viendo cosas donde no las hay bien Oda bien muy buen capítulo en el día de hoy sí señor la verdad que Oda se la ha sacado en el día de hoy porque ha hecho una auténtica maravilla y es que ya para empezar fuertes el capítulo vemos que nos encontramos con nada más y con nada menos que en la isla pirata Hachinosu territorio y base actual del Yonko Kurohige y también arrancamos con una frase muy potente ya que nos indica cómo puede ir el capítulo y es que atención nos dicen que el capitán Kobe se ha escapado a lo que el resto de piratas de menor rango que se encuentran en la isla nos dicen que incluso aún si escapó no es un contralmirante y preguntan cuánto les pagarán si logran acabar con su vida y que saben que Cross Guild la organización creada por Baggy el Payaso Mikak y Crocodile les podría pagar muy bien y es que recordemos que la característica principal de esta organización es que habían decidido hacer algo completamente novedoso y reinventar el juego poniéndole recompensa a los marines y es que esto era muy muy obvio que iba a tener fuertes repercusiones en One Piece a lo que deciden mirar cuánta recompensa tiene el capitán Kobe según Cross Guild y se dan cuenta que tiene un total de 5 estrellas lo cual significa que le otorgarían 5 cofres del tesoro lo cual sería alrededor de unos 500 millones de berries y que los capitanes normalmente solo tienen una estrella nada más y ojo porque esto que han comentado aquí me parece de vital importancia para entender cómo funciona Cross Guild y es que mucha gente se preguntó en un pasado cómo es que Cross Guild iba a financiar todas esas capturas de marines por parte de los piratas a lo cual Oda ha decidido implementar un sistema increíble no tan solo por la originalidad del mismo sino porque cuando lo piensas te das cuenta de que tiene muchísimo sentido y es que claro no les pagan directamente con dinero como tal sino que les pagan con cofres del tesoro y es que claro si piensas que la organización es como el Baggies Delivery pero con el añadido de Mihoki Crocodile tiene mucho sentido que sigan obteniendo dinero a través de negocios y asaltando barcos para robarle los cofres y de esta manera todo lo que ganan robando cofres lo invierten en el pagarlo a piratas que probablemente vuelvan a perder el tesoro con ellos para que encima puedan eliminar a todos los marines que les entregan y así puedan obtener más cofres más fácilmente al tener menos marines en activo así que mis más sinceros aplausos para Ichiro Oda para Baggies o a quien sea exactamente que se le ha ocurrido esta magnífica idea de negocio entonces pasamos a otro panel en el que lo que he visto en la reacción de Twitch me ha dejado bastante bastante roto sígueme en Twitch y dan el Prime y es que mucho ojo a esto pero vemos a la calavera de la isla Hachinosu que está moviéndose y hablando por la carísima y luego obviamente nos van a explicar el porqué de esto pero en un primer momento me ha roto completamente todos los esquemas y es que esta isla dice que la parte izquierda de su pecho le hace cosquillas y que ahí es justo donde guardan a los esclavos y se pregunta que si es que acaso están escapando a lo que un grupo de piratas dicen que si pueden ir a cazarlos y llaman a la roca Pizarro cosa que ya nos hace prever un poco lo que va a pasar con esta roca y la roca responde que no sean idiotas y que ellos solamente son matones que lo único que deben hacer es traer al capitán Kobe con vida y que él va a avisar a Teach y entonces pasamos a ver a Kobe con una bola típica de prisionero atada a su pierna derecha y le dice a los esclavos que él va a actuar como un cebo y que mientras él esté haciendo esto por favor que ellos traten de escapar ya y vemos que todos están agradeciéndole muchísimo a Kobe y hasta dicen que es un santo entonces vemos a Siriu y a Balo Pizarro el cual se revela que tiene la fruta isla isla y que lo convierte en un hombre isla por eso está sacando la cara del puñetero suelo y hablan de capturar a Kobe y a Balo dice que lo hará luego y que Teach está muy enfadado entonces enseguida vemos a Vasco Shot diciendo que si puede ir hacia allí cambiamos de lugar y vemos a Vasco Shot el cual se revela que tiene la fruta Gluck Gluck que lo convierte en un hombre del licor y dice que ellos no podrán ir muy lejos si él quema toda la ciudad y vemos luego a Balo Pizarro que le dice a Vasco Shot que se detenga ahora mismo o provocará un gran incendio y Teach se enfadará con él y que encima justo acaban de arreglar el Rocky Port y pasamos entonces a ver también a San Juan Wolf el cual se nos revela por cierto que tiene la fruta gigante gigante que obviamente parece ser que te vuelve gigante como su propio nombre indica volvemos con Kobe y le vemos subir frenéticamente de un montón de piratas y explosiones mientras se está llevando la bola atada a su pierna en sus manos y parece ser que está recordando algo y pasamos directamente a un flashback en el cual vemos a Kurohige decir que atención porque esto es una barbaridad él va a hacer de la isla pirata un país uno que esté oficialmente reconocido por el gobierno mundial que será el rey el rey Kurohige a lo que Kobe responde que eso es ridículo y además es completamente imposible porque es un país de criminales yo sinceramente no entiendo cuáles son exactamente las aspiraciones de Kurohige con esto sé que al ser un país que está afiliado al gobierno mundial obviamente tienes muchas cosas positivas pero también tienes otras negativas no sé cuál es exactamente la idea de Kurohige con este territorio pero me parece que puede ser algo detrás de una mente maestra y de un plan genial espero vamos porque como sea una tontería me voy a enfadar a lo que Kurohige responde que no rompa los sueños de las personas que él va a negociar por la vida de Kobe y Kobe responde que el gobierno y los militares nunca se rendirían ante tales actos de terrorismo y que además eso no funcionaría debido a que él es parte de su horde a lo que vemos que Aokiji hace como una mueca extraña y Kurohige le dice que qué demonios es eso y Aokiji le explica y le dice entonces que eso no va a funcionar y le dice a Ditch que renuncia al trato ya que básicamente Kobe es un marine y no es un marine al mismo tiempo ya que él no sigue el código de la marina también explica que su horde consiste en marines que han sucumbido a la resignación y es por eso que ellos pueden iniciar una lucha contra cualquiera de los cuatro emperadores sin el permiso de sus superiores son un escuadrón que pueden moverse con libertad ignorando todas las otras órdenes pero a cambio la marina no es responsable de las acciones de estos hombres Kurohige dice que ahora lo entiende y que entonces ellos no necesitan pedirles permiso a los tontos de arriba y de que son gente que se lanza a la lucha de cabeza pero que no van a cambiar su plan ni van a seguir con todo lo que tienen en mente ya que Kobe tiene el apodo de héroe y la marina no puede solamente abandonarlo además dice que él ha hecho que el público sepa sobre esto y que es por eso que no pueden ignorar este asunto volvemos al presente y al instante tenemos otro flashback de Kobe mientras sigue corriendo y vemos cuando le encerraron en Hachinosu y también vemos como en cierto momento apareció Perona con las llaves de la prisión para liberar a Kobe diciéndole que lo va a sacar de allí pero solo si él libera consigo a Moria de la prisión interior volviendo al presente diciendo que ha unido fuerzas con los piratas pero dice que no dejará que sus enemigos sean mejores que él a lo que Kobe en ese instante escucha una explosión y la ve y entonces oye que los marines han llegado al puerto y se pregunta si están de broma y si realmente han ido a salvarlo a él y al instante piensa que ni de broma y que está siendo demasiado arrogante y acto seguido empezamos a ver un montón de marines que están invadiendo Hachinosu reventando a todos a uno le cortan la cabeza y vemos que se rehace como nada y parece ser que tiene algo como una logia del barro o algo así y luego aparece una chica llamada Kuyaku la cual es la nieta de Tsuru y es poseedora de la fruta látigo látigo con la cual parece ser que puede desplazar incluso edificios y da la sensación de que tiene una espada que ha transformado el látigo para combatir viniendo de ella no me importaría recibir algún que otro golpe justo en ese momento vemos que van a disparar a Kobe y en ese momento en vez de balas aparecen flores por todos lados y parece que Hibari que aparece allí tiene las balas de flor que vimos en la mini historia de Vegapunk y ha anulado las armas de los piratas y finalmente también aparece otro contraalmirante llamado Príncipe Gruz el cual es poseedor de la fruta del barro y parece ser que puede crear golems de barro como el que vimos anteriormente y ahora muchísimo muchísimo ojo porque viene papá o más bien el abuelo el abuelo más querido de One Piece pasamos a ver a Tashiki a Helmepo y a Garp que llegan en un barco que está volando por los aires al igual que cuando lanzan el cub de Bars con el Thousand Sunny y el barco del vicealmirante Garp sobrevuela toda la isla de Hachinosu a lo que todo el mundo enemigo la isla está muy confundido y no entienden qué está pasando hasta que ven a Garp dentro del barco y en ese momento le viene el miedo terrible a todo el mundo y hacen bien porque Garp viene riéndose pero en el fondo está muy enfadado por lo que han hecho y obviamente no es alguien a quien quieras tener enfadado y es que Garp les pregunta a ellos que si saben a quién han secuestrado que Kobe es el futuro de la marina y sobre todo es su amado pupilo a lo que mientras cae realiza un golpe que creo yo que a nivel individual es de lo más poderoso que hemos visto nunca en One Piece y lo llama Galaxy Impact y mucho antes de impactar con la ciudad a través de un campo de fuerza generado por Shuhaki destruye por completo toda la ciudad reduciéndola a escombros y es que no veas en qué poco tiempo se ha liado una gordísima en la isla de Hachinosu y Kurohige tiene que lidiar con un problema enorme la verdad es que a mí este capítulo me ha parecido increíble y me ha encantado creo que finalmente Oda ha vuelto a retomar la senda correcta enseñando avances de la trama y poniendo cosas interesantes todo el rato personalmente me parece un capitulazo y a mi gusto el mejor del año y sobre todo me va a dar para hacer bastantes teorías al respecto así que tendréis vídeos próximamente hablando de esto pero bueno dejadme en los comentarios vuestra opinión en global de este capítulo y déjamelo todo para poder leer